A ver. Barajas con las que me he pasado una run. Roja, azul, amarilla, la verde... La negra no. Tienes un comodín más, pero una mano menos en cada ronda. Esto es difícil, ¿eh? Comienza la partida con bola de cristal y dos copias de el loco. Esta es buena, ¿eh? Generas una copia de la última carta de tarot o de planeta usada en esta partida. A excepción de sí misma. Empiezas con bola de cristal más una ranura. Está bien, podemos hacer una con esta. ¿Por qué no? Si omito la ciega, la tienda tiene un comodín holográfico. ¿Un holográfico? Puede ser una mierda de comodín, pero vamos a omitir este y vamos a hacer esta para llegar con dinero a comprar el holográfico, ¿vale? ¿Por qué no? Faltaría el 7, ¿no? Al principio vamos a ir a por colores, que es lo más fácil, yo creo, para ganar directamente. No, 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 no. ¿Ready? ¿Bueno? 9. ¿Vale 10? En serio, tío, he pasado de una... O sea, he pasado la primera ronda para asegurarme que haya un holográfico y vale 10 y tengo 9, tío. De verdad. Puedo vender una carta de estas y comprármelo. Gana 8 si la mano jugada activa de... Si la mano jugada activa la habilidad de ciega jefe. ¿Qué? Gana 8 si la mano jugada activa la habilidad de ciega jefe. Ah, si la cagas, ¿no? Supongo. Si la cagas. No tienes que equivocarte porque a lo mejor te dices, solo puedes usar parejas y haces un trío. Y pierdes la tirada, entiendo. Pero es una mierda. Nos dan últimas 10, que no está mal, la verdad. Pero claro, el problema... Es que ir al boss sin nada, tío, me voy a perder, creo. Vamos, voy a perder y ya está. Es que no... Creo que voy a perder, o sea, a no ser que tengamos un poco de suerte o algo... Lo veo regular. A ver si tenemos suerte y hacemos... Faltaría un 5 para hacer escalera. Y aquí faltaría 9 y un 10. Voy a quitarme estas dos. Joder. Me cago en. Quiero un 5, tío. O un 2. No, un 5. Quiero 5, 5, 5, 5. Joder, en serio, tío. 8, 7, 6, 5. Me cago en la puta, tío. Vale, vamos a ir a por color. Vale. Vamos a intentar... Color, al menos... No llego, creo, ¿no? Tengo que tener otro color, básicamente. Si no... En dos manos tengo que hacer 200 y pico puntos. Es que no tengo multiplicadores. Doble pareja. 150. Doble pareja otra vez. No llego, ¿no? No llego. Me salta la primera para llegar a holográfico y era una mierda, tío. Otorga una copia de la etiqueta siguiente seleccionada. ¿Cuál sería? Otorga gratis un... Vale, o sea, si salto esta, la siguiente sería doble, ¿no? ¿Se supone? Pues que tampoco es muy bueno, ¿no? No, no sé. Bueno, tengo lo del loco. Igual no es mala, ¿eh? Pero bueno, paso. ¿Has visto el nuevo libro de Sanderson? No. Nadie me lo ha dicho. La verdad. Nadie me ha hablado del tema. 8, 7, 6. Vale, vamos a hacer lo mismo de ir a por color al principio, que es básicamente lo más sencillo casi siempre. Puedo hacer una pareja, pero es que... Ah, voy a hacer una pareja y me quito esta de paso. Pareja y me quito estas también. Me pilla el Kickstarter. Me pilla el Kickstarter de 650, sí. El más caro. Qué raro, ya. Por favor, suscríbanse. He roto el sofá. Sin querer. No sé cómo, la verdad. Pero he roto el sofá. ¿Cómo? No lo sé. Es un sofá de estos, que es una L de estos... Esto queda raro, parece que soy un nostálgico. Es un sofá de estos que tiene... ¿Cómo se llama? La parte esta que se levanta así, en este lado de aquí. Esto es peor todavía. ¿Cómo se llama la parte esta de aquí que se levanta? No me acuerdo. Cheslong. Uno de esos. Bueno, pues esta parte que se levanta, claro, para levantarse y que haya espacio debajo, pues es como una plancha de madera con unos resortes y tal. Vale, pues eso es una plancha de madera. Así que... El otro día nos dimos cuenta. Digo, tío, es que es raro. La parte esta se está como levantando. Qué extraño. Y lo he levantado yo con la mano y la plancha de madera está partida completamente. Toda partida, tío. A ver, también tengo la manía de que si está, mira lo que se hago... ¡Eh! Y me tiro ahí de cabeza. Entonces, igual de hacer tonterías, lo he roto sin querer. No lo sé. Pero bueno. Fui la gótica culona todo este tiempo. He visto... O sea, hemos ido a mirar uno súper bonito, la verdad. Lo que pasa es que tardan un mes y pico en traerlo yo, tío. A ver, Alejandro, céntrate. Tenemos el loco. El loco hace cartas de tarot, ¿no? Uf, es que puede salir una carta de tarot buena, ¿eh? Y la podemos duplicar muchas veces. Vale, esto nos vende los comodines. Que no es mala. Mira, genera un comodín al azar. Go es. 100 fichas y tiene un trío. No es mala. Si le doy, creamos otro al azar. 3 por cada rey que descartes. ¿Vale? Y tú también. Vamos a usarlo directamente. Así tenemos 3 ya. Vaya puta mierda, ¿eh? Son una mierda, pero siempre podemos venderlos. Avanzar con estos un par de rondas y venderlos luego. Y ya está. No pasa nada. A ver. Uno de multi por cada mano consecutiva que se juega sin usar una figura. Ok. Y esto gana 3 por cada rey. Por cada rey que descartes. Sin problema. Vamos a quitar el rey y estos de aquí. ¿Otro rey? A mí, mira. Vale. Vale. Podemos empezar. Mira, podemos hacer... Tenemos doble pareja. Si hacemos un trío, ganamos básicamente con Trank, pero sin problemas. Ah, 7, 6, 5. Tenemos doble pareja. Por palo. Casi tenemos esto. Vale. Voy a quitar todo esto. Joder, mira. Podríamos tener otro más, pero bueno. A ver. Vamos a sacar carta de planeta. Carta más alta, escalera, doble pareja. Voy a tirar de doble pareja porque hay un Joker que me gusta mucho. A ver si sale. Dos cartas de juego me da igual. Mira, por 3 podemos comprar y sacar. Tenemos esta otra vez. Vale. Descarta dos cartas a la Zara por cada mano jugada. Vale. Aquí. Ah, es la misma siempre. Vale. 3 por cada rey. ¿Y tú? Si no usamos figuras. ¿Y tú? Por lo del tema del trío. Ok. 10, 9, 8, 7. No. Q10, 9, 8, 7, ¿no? ¿Qué faltaría? No es Q10, 9, 8, 7 para hacer una escalera. ¿Qué faltaría? J, no. Ah. Es J, J10. Vale, vale. Ah, podemos hacer pareja. Vamos a hacer pareja y nos quitamos estas tres también para que nos saque más. Bueno, no, porque por cada jugada descartas dos al azar. Ah, pues me da igual. Descartamelas, me las udo. A ver qué sale. Vale, tenemos... A esto hay que usarlo, ¿vale? Es que como tenemos esto, de momento nos salva cualquier partida si nos sale un trío. De momento son... Oh, Buffon Pack. Hostia, negativo. Una ranura de comodín. Vale. No es muy bueno, la verdad. Pero bueno. Así podemos llevar más jokers todavía. Hay que ahorrar un poco, ¿no? Las cartas iniciales y los paquetes potenciadores de la próxima tienda son gratis. Esta es buena, ¿eh? La tienda tiene un comodín raro. Esa también es buena, la verdad. Vamos a darle y estamos a jugarla. No puede estar dos sin jugar tampoco. Dos, tres. Vale, doble pareja. Vamos a quitarnos esto. Para ganar dinero. Todo lo que podamos. Doble pareja otra vez. Quiero usar doble pareja más que color porque lo tengo subido, sin más. Ya está. Otro Buffon. Bueno, además es gratis. Los tengo a cero, claro. Comodín, Staroth, Planeta y Espetrales pueden aparecer varias veces. No me gusta. Y me cabe otro más. Ahora miramos. Dobles parejas. Voy a pillar trío también. ¿Y tú? Reactiva todas las cartas jugadas por las próximas diez manos. No lo entiendo. Reactiva todas las cartas jugadas por las próximas diez manos. No entiendo. No sé qué significa esto de reactiva. Ah, las cuenta dos veces. Ok, ok. Joder, soy gilipollas. Tenía que haber pillado esta primera y venderla. Cien fichas y la mano contiene una escalera. Tenía que haber pillado esta, tío. Y venderla. Me cachis. Los diamantes se debilitan. Vale. A ver, por partes. Tenemos esto. Ah, gana tres por cada diez que descartes. Que es que a veces se me olvida que no es lo mismo. Diez. ¿Vale? Tenemos doble pareja. Y hay que usarlas. Vamos a hacer doble pareja con esto si queremos. Realmente este no cuenta, pero por lo demás. Ayer en una partida, mis últimas jugadas hacían millones de puntos cada una. Y puedes hacer más todavía. Esto yo no sé cuántas veces tengo que comprarlo, eh. De verdad. Suma el doble de la categoría de la carta más baja. Nunca me acuerdo de esto. Escalera, trío, pareja, escalera de color. Escalera de color. Si es que se ha ido a comprarlo diez veces, tío. Otorga uno por cada descarte sin usar en esta partida. Me darían diez. Creo que diez es más o menos lo que me sacaría con la partida. O sea que, honestamente. Todas las cartas de figuras boca abajo. Vale. Podemos pasar de este. Es que quiero la pasta realmente, ¿no? Me darían un comodín inusual. Que puede ser bueno. Porque tengo los comunes ahora mismo. Igual me vendría bien. Son 4.200 que hay que sacar. Son bastantes, eh. Vamos a saltárnoslo. Y vamos a ir a esta directamente. Y tú, ¿qué me das? Por cada cuatro que descartes. Vale. Bueno, doble pareja lo primero. Voy a sacarla con una de estas. Porque como no sé lo que son. Me viene bien quitarme las de en medio. ¿Qué es? Por cada cuatro. Esto es una pareja. Vamos a ver si alguno de estos es pareja también. Vale. Se restablece esto, pero me la pela. Vale. Podemos hacer doble pareja con esto. 30 fichas por cada carta de categoría impar y multi más 10. Honestamente, creo que lo prefiero por este. Este no me gusta. Este está bien. No es nada del otro mundo, pero mira. Me da un más 10 seguro que no está nada mal. Meter cartas a la baraja. Deberíamos empezar a meter cartas a la baraja ya. Un comodín al azar. Mejora dos cartas a multi. Mejora dos cartas de estas. Aumenta dobles parejas tres niveles. ¿Cómo es? Otorga gratis un paquete espectral. Uf. Me gusta también bastante. La verdad. Destruye una carta de tu mano y genera cuatro cartas numeradas mejoradas al azar. Genera una carta de comodín rara y deja tu dinero en cero. Hostia, pero necesitamos espacio, tío. Y sería rara. Puede ser malísima, pero es que puede ser la polla. ¿Sabes? Voy a quitar esto. Me quedo con cero de pasta, ¿eh? Pero es que tengo curiosidad. Cada rey otorga un multi 1,5. Vale. Cada rey en tu mano, ¿eh? En tu mano. En tu mano. Fuck. Vale. Rey es la K, ¿verdad? Vale. Primero. 30 fichas por cada carta de categoría impar. Vale. Tenemos un descarte solo, ¿eh? Hacemos simplemente una pareja y vemos por dónde vamos. Para empezar. Ok. Esto nos va a dar 1,5. Nos viene bien. Tenemos otra pareja. Podemos ir tirando por ahí. Una pareja. Nos quitamos cartas. Nos da un 1,5 que no está mal. Sigue subiendo el multiplicador. No es mucho, pero va subiendo. Y ahora tenemos doble pareja. Y con esto igual hasta ganamos directamente. Yes. Vale. Muy poco dinero, tío. Quiero una carta de tarot. Si se juega una mano con tres o menos. Joder, no me vendría mal, la verdad. Vale, nada. Hay que seguir sin pasta. A ver qué pasa. La tienda tiene un comodín policromo. ¡Ah! Vale. Omitimos y jugamos esta. Quiero un policromo, tío. Puede salir bueno. Vale. Las K's son Jesucristo ahora mismo, ¿vale? Por cada tres que descartes. Fuera y fuera. Basta. Gracias. Tenemos esto. Así que es un 1,5. Vamos a hacer una pareja y a tomar por el culo. Y a jugar esta para quitarme la de... No entiendo lo de omitir. Puedes jugar la partida y ganar pasta o abajo te pone que te dan si no haces la pelea. Y ese algo te puede venir bien. Ya está. No tiene más. Hostias. 16.000. Es ciega grande. Vale. Esto es una pareja, pero claro. No quiero quitarme las K's porque es un multiplicador. Vamos a hacer todo esto de descartes. A ver si tenemos suerte. Vale. Tenemos una pareja. Vale. Voy a quitar esto también. Me quedará una más. Tiene que ser buena. Vale. Tenemos mucho multiplicador. Hemos perdido, yo creo. Porque tenemos mucho multiplicador. Son tres. Serían siete. No llega el multiplicador. Si hago una pareja, tienen que estar en mi mano. Esa es la putada, ¿no? Y por palo, es un color. Es un color, pero creo que no llegamos, ¿eh? Ni con el color. Creo que no llegamos con el color. Bueno, sí. Sí llegamos con el color porque solo usamos una K. Se nos quedan dos. Y esto es un por tres más todo lo demás. Puede que lleguemos. Puede. No lo sé. Ah, pues hostia, no. Porque no cuenta lo otro. Es verdad. Ah, se me había olvidado, tío. Eran diez o... Cagamos. Este es mi mazo favorito. Creo que es el más fácil. El de empezar con dinero. Es el más fácil, yo creo. Por ejemplo, podemos jugar y ganar dinero o omitir la pelea y ganar, sujetar más tres cartas en la mano de la siguiente ronda. No me interesa. Entonces, quiero jugarla para ganar dinero. Porque la siguiente, si la omitimos, en la tienda habrá un policromo. Y los policromos son la polla. Entonces, ahora necesitamos dinero. Y ya está. Entonces, como necesitamos dinero, pues vamos a jugarla. Ayer, un putísimo subnormal me puso en Twitter. Típico de los streamers. Promover un juego que genera... Que genera... ¿Cómo se llama? Estos que tienen problemas con el juego. No me sale la ludopatía, no sé qué. Y es un trozo de una noticia. De que han quitado balatro de... No es broma, ¿eh? Que han quitado... Me recorta una imagen que es de una revista de videojuegos, de una página. Que pone que han quitado balatro de las tiendas digitales. Por ludopatía. Y yo ya lo vi y dije... Uf, qué pereza. Pero digo... O sea, sin meterme en su perfil, digo... Apuesto dinero a que es el típico... Ah, que es el típico subnormal. Que pone las noticias sin leérselas. Correcto, claro. Todo su... Todo su... Todo su de esto de Twitter. Poniendo a gente noticias sin leérselas. Porque este juego no es... No tiene nada de ludopatía. No puedes apostar dinero. No hay microtransacciones. No hay nada. Y la noticia es que lo quitaron de tiendas digitales. Y lo volvieron a poner. Porque lo quitaron por error. Pensando que era un juego de cartas. Y yo, Dios. Qué típico me resulta que... Seas el típico usuario de Xbox de Twitter. No el típico usuario de Xbox. No, no. El típico usuario de Xbox que está en Twitter. Ese. Qué típico. Pero esto es muchísimo, tío. Más cuatro de multis y contiene un póker. Y es rara con lo difícil que es que te salga un póker, colega. Es un por cuatro al multi. Es súper bueno esto. Joder. Nada. Tengo que seguir. Tengo que seguir. Tenemos que omitir esta y jugar esta. Intentar ganar sin nada. A ver si lo conseguimos. Joder, macho. En serio. Todas las de estas debilitadas. Las cinemáticas del final. No, creo que no voy a seguir viéndolas. Es que me da como pereza ver cinemáticas. O sea, ver doce horas de cinemáticas sin juego. Es como que me da muy... No sé. Es que no me apetece, tío. Ya está. No tengo ganas. Quiero jugar a cosas. Esto es una putada gorda, eh. Doble pareja, pero es que es real. Vamos a perder, yo creo, eh. Así de primeras. Porque estas parejas no me sirven. Esto no me sirve directamente. Necesito parejas de verdad. Me faltaría la J. Aquí tenemos algo interesante. Tenemos una pareja. Voy a jugar esta mano para ver si consigo... Tenemos otra pareja. Me falta la J. O color. Si irás con Pacific Drive. Ya dije que no me gustó. Jugué tres horas y no me hizo click. No me gustó el juego. No me acabo de hacer click del todo. Lo cual me sorprendió. Porque pensaba que iba a ser mi tipo de juego. Pero no es mi tipo de juego. Este es lo último que voy a descartar, eh. Bueno, doble pareja. Pero creo que perdemos. Honestamente. Creo que vamos a perder. Por intentar ahorrar todos los... Es que este mazo es jodido. Empiezas sin dinero. Sin nada realmente. Con dos cartas que no puedes usar. Me jodiste. Por palo tampoco. Nada, he perdido. Ahora ha salido la J. Ya, a ver. Esto es un poco al final. Es un poco aprenderte y saber cuando te puedes arriesgar. Quiero pasarme este mazo, tío. Hay que intentarlo hasta que me salga. Renueva la Ciega del Jefe. Debes jugar cinco cartas. Nada, está bien. Ese mazo es... Yo creo que es de los que yo tengo desbloqueados. Es el mazo más difícil de momento. La verdad. ¿Llego? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Tío, es que es súper poco dinero, ¿eh? Es súper poco dinero y como este mazo te hace tener cartas de estas... Es como que te jode un montón realmente, tío. Porque es que... Está sin nada, tío. Otroga una copia de la etiqueta siguiente seleccionada a excepción de etiqueta doble. Pero es que esto es la siguiente. O sea, hay que matar a este y el siguiente te da una copia de la siguiente. Que es que... No puedes saber cuál es, ¿no? Es que no lo entiendo, tío. Cuatro de estas. Tenemos pareja. Vamos a quitar todo esto porque es más fácil que nos salga un color ahora mismo que cualquier otra cosa, yo creo, ¿no? Lo dejo guardado hasta que una te llame la atención. Amigo, no lo sabía, ¿eh? Pues igual es buena arriesgarse, ¿eh? Igual es buena, ¿eh? Cada diez o cuatro... Juguado te otorga diez fichas y un multi más cuatro cuando anota. Es que... Sí, a ver, no es el fide. Me lo voy a pillar porque vale cuatro y creo que con esto podemos ganar un poco al principio, pero... Me cago en la puta, tío. Dos, tres, cuatro, cinco... Me falta el seis, tío. Vamos a ir por la escalera. Obviamente no va a salir, ¿no? Obviamente no va a salir, ¿no? Bueno, pues nada. Como tenemos eso... Ganamos y ya está. Y un trío aquí... ¡Hostia, que tengo que jugar! Ay, es verdad, tengo que jugar cinco cartas, tío. Oh, es una tontería porque puedes jugar así y ya está, ¿no? Es una gilipollez. Te podrías descartar dos él y ya está. Más cuatro de multi por cada carta por debajo de cincuenta y dos. Te tienes que quitar cartas de la baraja. Reactiva todas las cartas de figuras jugadas. No es mala igual, ¿eh? Vamos a intentar tirar con estas dos. Hay que sacar cuanto antes una carta de taroto de planeta y empezar a abusar de estas cosas. Pero es que te juro que no sé qué hacer, tío. ¿Por cada descarte sin usar en esta partida? Seis. Es que no es mucho, ¿eh? ¿Por cada diez o cada cuatro? Diez, nueve, ocho, siete. Siempre estoy igual, ¿eh? No quiero estos tres. Dame lo que me falta. Pues nada. Y ahora me falta una K. Ahora me falta la K. Sí. La tenemos hasta aquí. Pero quiero esto. Ah, hice el otro día la escalera que hay un logro. Desbloqueas algo en la escalera real. Y la hice sin querer, que es lo más gracioso. La hice completamente sin querer. No un poco. No, no, no. Sin darme cuenta. Ramen. Multi por dos. Pierde por cada carta descartada. Pero en general. O sea, para siempre vas perdiendo 0,01 cada vez que descartas una carta. Hostia. A ver. Te viene bien al principio. Y cuando está en por uno lo tiras. O lo cambias. Y ya está. No tiene más. Este no es malo también, ¿eh? Si lo tienes al principio, antes del multiplicador. La verdad. Buah, esto es muy bueno. Es que es más una mano, tío. Todo el rato. Vale. Pues ahora sí que tenemos que ahorrar. Ahora sí que tenemos que ahorrar y rezar un poco. Porque es que me cago en la puta, tío. Diez y cuatro. Tenemos color. Sí. Es que ahora mismo esto nos da la vida, la verdad. Sujeta más cinco cartas en una mano. En la mano. Se reduce en uno cada ronda. O sea, empiezas con un Cristo de cartas, ¿no? Y luego vas teniendo menos. Igual es buena, ¿eh? Esta para empezar. Pero necesitamos hacer cosas con esto, ¿eh? No va en broma. Oh, esto es una putada, tío. Tenemos que tener espacio para esto. Voy a mejorar dos cartas random. Diez me viene bien porque tengo esto. Diez y cuatro me viene bien mejorar. con el ajuste de las cartas en alto contraste el juego mucho más bonito. ¿El qué? Esto. Pues está igual, ¿no? Que no estoy entendiendo. Ah, esto, dices. Pues que está guapo, ¿eh? Las cartas que se jugaron antes están debilitadas, vale. Joder, ¿eh? La cantidad de cartas que me ha dado, ¿eh? A ver. Por categoría, ¿qué tenemos? Tenemos una pareja. Tenemos otra pareja. Vale, podemos sacar esta. Y esta. Y nos quitamos esta. Yo a ese boss le esquipeo todo si me sale. Pero ¿cómo que le esquipeas? No entiendo. No puedes esquipear el boss, ¿no? O no estoy entendiéndote, no lo sé. Menos una apuesta inicial. Mano menos uno por ronda. Menos una apuesta inicial. No entiendo nada del jeroglífico. No sé lo que es este jeroglífico. No entiendo. Menos uno la apuesta inicial. Mano menos uno por ronda. Menos uno apuesta inicial. No lo comprendo. ¿Te devuelve la ronda anterior? Es como la R. Para que ganes pasta. Hostia, pero... ¿Qué sentido tiene? Tampoco ganas tanto... Si te cuesta 10. Es un poco raro, ¿no? No sé. Necesitamos pasta. Harga un bal en la siguiente. Me da igual. Ciega pequeña. ¿Y esto? Nos darían 14 por saltarnos esta. Bueno, habrá que ver. 10 o 4, ¿vale? No hemos descartado nada, ¿eh? Todavía. Estamos un poco... Qué bonitas son las cartas así, tío. No lo sabía que estaba el modo este. Coño. Vale. Ok, pues vamos a jugar esta y esta. ¿El A has cuenta como figura? No. No cuenta. No cuenta, no. Vale. 17. Buffon Pack. Debería hacerlo. Vamos a hacerlo. Agrega más uno al valor de venta de cada comodín y carta consumiría al final de la ronda, tío. Esto está de puta madre y vas sumándole. Y luego vendes, ¿no? Pero claro. Vamos a llegar al boss un poquito... ¿Sabes? Necesito usar esto, tío. Es que estoy usando una baraja que tiene esto de especial y no lo uso. Esto es su especialidad y no lo estoy usando para nada. 17. Le damos 17 y nos vamos directamente aquí. Venga, hay que intentar hacer esto. Primero, ¿podemos hacer algún color? Fijo, vaya. Hostias. Se divide a la mitad. Creo que vamos a perder, ¿eh? Podemos hacer otro color. A colores no me lo hago, ¿eh? Porque me lo reduce, tío. Me reduce el multiplicador. El hijo de puta, ¿eh? Vale. Podemos hacer un full. Por ejemplo. Pero creo que es que me lo reduce a la mitad, tío. A la mitad. A la mitad, el cabrón. Acabamos de hacer un montón con la tontería. Esta es buena. Mira, pero me falta el 10 aquí. De por palo. Llegamos con esto, ¿no? Vale. Hay que usar esto ya, ¿eh? Hay que usar esto. No podemos estar sin usar esto, tío. Es que no se puede. Vale, tenemos pasta. Así que hay que empezar a hacer cosas. Vale, carta de tarot. Pues... Dame la de duplicar dinero, por favor. Mejora dos cartas a carta adicional. Lo de destruir la carta no me gusta. Carta de la suerte me da la sensación de que nunca funciona. La verdad. Todas las cartas se consideran figuras. ¡Uh! Vale. ¿Cuál hay que quitarse? Reactiva todas las cartas de figuras. Que esa es buena. Vale. Este lo podemos vender ya, porque... Vale. Esto nos hace combo con este de aquí. ¿Vale? Acabamos de mejorar ingentemente. Vale. Laminada. Vamos a darle. Ronda siguiente. Por fe, ha sido emitida 10. Creo que 10 es más o menos lo que ganamos. En esta, ¿no? Porque la recompensa al final no va a ser mucho más, ¿no? Holográfico. Pero es que ir a 12.000 es una locura, tío. Bueno, no es tanto. Con esto... Podemos hacerlo, ¿eh? Vamos a hacerlo. Y vamos a mejorar al revés. Todas las cartas de figuras poca abajo. Hemos perdido, tío. Todas mis cartas se consideran figuras. La madre que me parió. Vale, vamos a hacer una cosa. Por palo. Y vamos a suponer que esto es una escalera. Puedo venderlo, lo sé. Pero es que, tío... 12.000 es que no lo hago ni de loco. Tengo que venderlo. Tengo que... Me ha jodido la vida esto, ¿eh? No, no. Yo me muero. Soy el capitán. Me hundo con el barco, ¿eh? Me hundo con el barco. Me da igual. Me hundo con el barco. Me la pela. No, le doy a palo. Están ordenadas por palo. Bueno, podemos... Sí, a ver. Por poder, podemos hacer así y usar y mejoramos. ¡Uf! Estas no son. ¿Y estas? Espérate. Joder, es que no me da tiempo a verlo, tío. No sé lo que son, pero las voy a usar, ¿vale? Estoy muy sad, ¿eh? Teníamos un combo de putísima madre, ¿eh? Teníamos un pedazo de combo increíble, ¿eh? Increíble. Vaya pedazo de cacho de trozo de puto combo, ¿eh? No, no, vamos a hacer una run con esto. Vamos a ganar con esto, te lo digo yo. Duplica el dinero. Cómeme la polla, tío. Duplica el dinero. Vete a tomar por el culo, tío. ¿Qué dinero? ¿De qué dinero estás hablando? Joder, eso lo gráfica. Dos de multi para la primera carta de figura cuando anota. Pues es muy buena, la verdad. Esto nunca funciona. ¿Vale? No sé si es un meme dentro de la comunidad de Balatro, pero lo hago yo el meme, ¿vale? Esta carta es mentira. Will of Fortune no funciona nunca, no existe. ¿Vale? Ya os lo digo, yo ese es... No existe esa puta carta. No funciona, no funciona nunca. Laminado. No, es que no puedo. Es bueno, ¿eh? Pero es que no puedo, no tengo dinero, tío. Vale. Cuando anotan estas... Pero de normal nos da 10 ya, que es un montón para empezar. Es que un multi más 10 te da los dos primeros niveles enteros. Esto es muy bueno también. Hay que ahorrar, tío. Es que al principio eres pobre como las ratas, tío. Voy a usar esto. Dame... Dios, esto no cuenta. ¿No? Voy a quitarme todo esto. Es que no quiero gastar al principio dinero porque así no... Si no, no tengo intereses, tío. Y necesito intereses para empezar a hacer cositas. Reactiva la primera carta usada en la puntuación. Igual me viene bien tenerlo esto, ¿eh? Y luego meterle lo otro. Doble es pareja, pareja. Voy a subirme pareja. ¡Uf! ¡No! Porque no puedo fijar algo para que no haga re-roll, tío. De verdad. Vende un loco. No quiero. Quiero... Ganar con las putas cartas que tengo. ¡Coño de la madre! Con estas dos creo que podemos ganar tranquilamente un rato. La verdad. ¿40? Joder, no es mala esta tampoco al principio, tío. Vale. Vale. Está en modo de altónico. Está en modo de alto contraste. Me lo ha dicho alguien del chat y la verdad... Good... Good shit. Good soup. Full escalera color. El color está bien. No quiero usar full todavía. Quiero que me salga algo bueno. Duplica el dinero. Vete a tomar por el culo, ¿vale? Un abrazo. Buah. Creo que ganamos con esto, ¿no? Cuando no se selecciona la ciega, destruye al comodín de la derecha y agrega para siempre el doble de valor de venta a este multi. Cuando se selecciona la ciega, es que esto me cuesta entenderlo. Cuando se selecciona la ciega primero, la ciega pequeña o la ciega grande, que son las dos apuestas previas al boss. Destruye. Pero cuando se selecciona, ¿qué se refiere? Cuando te la saltas. Destruye el comodín de la derecha y agrega para siempre el doble de valor de venta a este multi. Cuando entras a jugar. Puede ser interesante. Es a la derecha. O sea, podemos seleccionar el que queremos destruir. Pero tampoco vale mucho, honestamente, la verdad. Pero es para siempre, ¿no? Que lo agregas. Puedes hacer un combo guapo con esto. Tiene pinta. O sea, no vamos a hacerlo, ¿vale? Las fichas base y el multi se dividen a la mitad. Me cago en la puta madre, hermano. Es que... Joder, colega. ¿Qué pasa, tío? Porque tengo el por 10, ¿eh? Si no, me como una mierda. Espera, vamos a hacer este. Este no veas. El error de imprenta, ¿eh? Las cartas espectrales pueden aparecer en cualquier paquete arcano. No es malo, ¿eh? Porque con esto... Error de imprenta es gracioso. Lo puedes llevar un rato. Porque es gracioso. Vaya. Después de derrotar al jefe nos llevamos 15. Vale. Nos saltamos las dos y nos vamos a este. Y tenemos dinero y tenemos policroma. Es el riesgo que nos... Es nuestro riesgo. Es lo que hay, ¿vale? Y ahora por palo y le metemos una de estas. Jugamos 5, que es lo que hay que hacer. 3 mil y pico. Ya está, hemos ganado. Vale, a ver. Ahora me van a dar un montón de pasta en principio. Vale, 22. Y ahora una policroma. Gerenar una carta de tarot cuando se selecciona la ciega. Y es un multi más... Nos viene perfecto, vaya. Nos viene muy bien. Súper bonita, además. Otra vez esta mierda. No tenemos dinero, ¿vale? Otra de comodín. Vale. Uf, esta viene bien para ahorrar, ¿eh? Vale, suma al multi la cantidad de veces que se jugó la mano de póker. ¿Cuántas veces? No te lo pones. Se supone que es la mano de póker en general o es en esta run. Entiendo que es en general, ¿no? En info de partida. Ah, es esto de aquí. Es en esta partida. Debería ser siempre porque es algo bastante raro y acabaría estando... O sea, sería una mierda al principio y acabaría estando rotísima. Nos vamos to the moon, a lo cripto, bro. Vamos a esperar a ver si conseguimos... No. Joder, ciega pequeña. 6.000. Vamos a acabar perdiendo este paso. Ojo, me ha dado, ¿qué me ha dado? Uno en cuatro de que se rompa. Se va a romper, ¿verdad? Tengo una suerte que la voy a romper, ¿vale? Vamos a transformarla. Ah, joder, tío. Voy a quitarme todo esto solo para ver... Ole, vale, pareja. Voy a quitar todo esto también. Y se rompe. Es que de verdad. Uno en cuatro y se rompe. Es que no falla, tío, de verdad. ¿Sabes lo que es no fallar? Pues eso. Ah, pareja. Ah, pareja. Joder, tío. Tócate la polla, ¿eh? Ah, pareja. Ah, coño. Esto es un 9. Vale. Es que estas se van a... Las de estas se reactivan, al menos. Esas. Vale, a ver. Comete todas las cartas de tu mano en un solo palo. Destruye una carta de tu mano y agrega tres cartas de figura mejoradas. Vale. Y ahora podemos hacer esto. Ah, no. No te genera las espectrales también. No. Corazones y diamantes cuentan como un mismo palo. Picas y tréboles como un mismo palo. ¿Poder? ¿En serio? Eso está roto, pero es que me voy a olvidar de usarlo, tío. Me voy a olvidar que flipas, ¿eh? No, no es mala. No, no. Mala no es. Es buenísima. Pero me voy a olvidar de usarlo. Esto no lo estoy usando. Porque no estoy ahorrando. No estoy ahorrando nada, la verdad. Pero es muy bueno si ahorras. Muy, muy bueno. Esto lo voy a pillar, pero... Ya tú sabes, ¿no? Porque, claro, ahora puedo hacer color con corazones y diamantes. Si voy con palo... Corazones y diamantes. O sea, estos y estos cuentan como el mismo palo. Ah, a ver, ¿de aquí qué tenemos? Tenemos una pareja. Disminuye el nivel de la mano. Es que... Es que hay que... O sea, hay cada mierda que te rompe completamente. ¿Qué? Sí. Hostias. Bueno. Full así... Rico nudo, ¿no? Y aún así... Apenas he puntuado, tío. Flipas. O sea, esto... No. No, es que no tengo ninguno. El alto contraste me confunde. Te tienes que acostumbrar, supongo. Yo tampoco... A mí que lo veo raro también ahora, pero bueno. Tenemos doble pareja. Diamante corazón. Ah, es... No, pero... No. Ah, sí. Porque estos son diam... Ay, joder. Es que... No veas, ¿eh? Hostia, no voy a ganar, ¿eh? Espérate. A ver... Tenemos una pareja. Me puedo... Tengo tres descartes, ¿vale? Vamos a quitar esto. A ver si conseguimos que nos salga algo. Vale, tenemos esto. Más este. Es que este, si no lo uso, es mejor. Vale. Pues podemos intentar... Es que no quiero usar este. Vale, si uso estos... Es un color y este me da multiplicador. Creo que con esto podemos ganar, ¿verdad? Porque esto me da un 1,5. Esa es. Vale. Joder, menos mal. Menos mal. Vale. Me subo pareja, tío. Y a tomar por el culo. Es que está la polla de tener esto aquí, tío. En serio. Debería subirme color. Obviamente. ¿Vale? Es que es que es esta la polla. Es que es esta la polla de tener eso ahí, tío. De verdad. Paquete celestial mega. Vale. Porque igual me sale color, ¿no? Escalera de color. Joder. No me sale justo, ¿eh? Lo que necesito no sale. Aunque escalera de color puede que me salga. Ahora con la tontería que tengo es más fácil, ¿no? Que me salga. Un inusual. Saca las cartas boca abajo tras cada mano jugada. 22.000. Uf. Me das emperador. Ojo. Destruye dos cartas. Convierte tres cartas en diamantes. Nunca se sabe. A ver. Ahora sería... Esto hay que mantenerlo para tener el 1,5. Si podemos. Buah. Es que esta me confunde un montón, tío. Picas y tréboles. Es que me confunde, pero... 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 Una locura, ¿eh? Vale. Voy a quitar todo esto solo para ver si... Es que quiero mantener este siempre que haga lo que sea. Mira. Por siete. ¿Cuánto haría si juego una mano simplemente de pareja? Por curiosidad. Vale. Joder. Ayuda mucho esto, ¿eh? Ayuda mucho. Y creo que con esto vamos a puntuar un montón también. Ya ves. Cómo se nota, ¿eh? Joder. Vale. Arreglo. Soy pobre Voy a vender esto Voy a comprar esto Diamantes Genera un comodín Duplica el dinero No, la tengo que usar Déjame que me la guarde, hermano Qué manía, tío Déjame que me la guarde, loco Déjame guardármela tranquilamente Aquí, tengo espacio de sobra Si no tengo espacio, déjame usarla Pero si tengo espacio, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que esta no me gusta, tío Está muy rota en lo que quieras Pero es que no me gusta, tío Me hace... No me gusta Pues nada Me he gastado el dinero para nada ¡Para nada! ¡Para nada! Me jale una carta Carta de acero Joder, cómo entra Vale, pues como no voy a gastar esto Úsala y tenemos un por tres ahora mismo ¿Vale? Entonces Si yo juego esto ¿Cuánto voy a generar? Parece una tontería Pero es que no lo es Claro Genera de puta madre Vale, primero ¡Uf! Esto es una J Esto tiene que ser una J Porque está entre estas dos Y esto Puede ser una Q O es una J También ¿Verdad? Entonces vamos a hacer así Porque o es una doble Q O es una doble J Pues mira Qué rico Puedo adquirir deuda Por cada Trébol Cuando anota Se supone que Picas y Tréboles Contarían con este ¿Verdad? Entiendo O sea que esto Esta pasa a ser Mucho más buena Pero claro Me puedo arriesgar Y quitar esto Porque esto es random Y meter esta Porque esta va a funcionar El doble Básicamente Entonces vamos a ver Vamos a ver Porque Cuidado ¡Hostias! ¿Funcionará? A ver A ver Uno en cuatro De mejorarme Uno de estos Ha Laminado holográfico O policromo Uno en cuatro ¿Eh? ¡No! No funciona nunca No lo he visto funcionar todavía No lo he visto funcionar No es una broma Es una prank Eso Literal Vaya Joder 20.000 Es un huevo ya O sea No es una broma Esto Lo de destruir cartas Dios Dios que soy pobre He descartado un color Me da igual He ganado ¿No? Pues ya está Vale Mejora la carta de acero Estoy sacando todo cartas de acero Para ver si así Para ver si así Intentamos Tenemos que elegir dos ¿Vale? Entonces Con esta es una ¿No? Espérate Es que no quiero quitar una de estas Y tú es La de la izquierda Se convierte a la derecha No quiero perder una de estas Bueno Podemos hacerlo así ¿No? Hacemos así Y ahora esta Y esta Así tenemos un Por tres Por si acaso Aumenta la categoría De hasta dos cartas Vale Pues si mejoramos estas Ahora son dieces Si son dieces Y quitamos estas Igual nos sale un póker ¿No? ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno tenemos un full Pensaba que íbamos a hacer más puntos No os voy a engañar Pensaba que con la pedazo de jugada maestra Íbamos a hacer un Este Pero no No voy a ver O sea Lo de Escalera de color y tal Olvidaos Olvidaos Es que no voy a verlo No por nada Que soy ciego Vaya Una pareja Y voy a quitar estas dos No porque Hostia es que me quitas Me quitas dos cartas al azar Tío No me quites estas Tío Esta no me la quites Por favor Tenías escalera Me parece muy bien Tengo color Tengo color Porque esta cuenta ¿Verdad? Sí Pero es que Perdería el 1,5 Tío Pero voy a sacar más ¿Verdad? Debería hacerlo Aunque pierda eso Bueno No sé yo Voy a perder Aquí pierdo Creo Aquí pierdo Bueno Podemos sacar estas Doble pareja Hostia Va a puntuar bastante esto Espérate Creo Me ha quitado el otro El cabrón Nada Pierdo Me ha quitado el El otro 1,5 El hijo de puta Me jodiste 40 es mucho Pero porque no tenemos Muchos multiplicadores Llega un momento En el que puedes hacer Locuras O sea Yo en una jugada He hecho millones de puntos Pero millones O sea Multiplicar por 5 mil y pico Y cosas así La hemos perdido No hay manera de ganar Con este No hay manera de ganar Con este Con este puto mazo De verdad No hay manera Tío Buah Este me gusta Este me gusta Tenerlo al principio Porque cada vez Que ves una cosa De estas Te puede dar Una carta Una carta De tarot Que me viene bien Con el full Vale Joder colega En serio Tío Póker Escalera Y carta más alta Hermano En serio En serio Carta más alta Es una mierda Como un puto piano Que mala suerte Esto de paso Bueno No quiero ni verlo No quiero ni verlo Ni verlo quiero A ver Para los que he llegado ahora Por favor Suscríbanse con Prime Que he roto el sofá He roto el sofá No es una broma Rompí el sofá Me tengo que comprar un sofá nuevo He roto el sofá ¿Cómo? Honestamente No lo sabemos Creo que es porque Yo siempre me pongo En un lado del sofá En el del cheslon Y a veces me hace gracia Tirarme ¿Puede ser por eso? Puede ser Pero hemos partido La plancha de madera Esa El otro día lo vi Digo Está raro Y lo he levantado Y está crujida Completamente Puede ser Que sea por eso La verdad Pero no lo hemos notado En ningún momento Decir Hostia Se ha roto en este momento Ha sido un poco raro No sé Puede ser que haya sido por eso Hostia Me queda una mano Soy gilipollas Un segundo A ver Tenemos una pareja Va a salir el póker Atentos Sale el póker Salen dos ochos Casi Doble pareja Casi hemos ganado Voy a ganar Con este puto mazo Voy a ganar Con este mazo Lo prometo Duplica el dinero Muchas gracias Te lo agradezco Una vez de pequeña Así se rompió La cama de mi hermana Y mi mamá le puso Billetes de Monopoly Para que se mantuviera O sea A ver Se rompió la cama De tu hermana Y tu madre Le puso Billetes de Monopoly Para que se mantuviera Pero porque Los billetes de Monopoly Tienen resistencia estructural O sea Quiero decir No entiendo muy bien El concepto No acabo de comprender No entiendo Algo no entiendo No me falla Algo no tiene sentido De lo que has dicho Un bufón pack Duplica el dinero Vale 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 La compramos Ahora Si ahorramos Un poco Duplicamos Duplicamos Y duplicamos Y nos forramos ¿Vale? Se viene Voy a pillar un bufón De estos Para intentar Que no morirme Y con esto Uff Vale Voy a pillar esto Para la larga Vale 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 Duplica el dinero Vete a tomar Por el culo Hermano Que no tengo dinero Vale Hay que ganar Ahora vamos a jugar En serio Vale Doble Pareja Goes Que día se supone Que es el día Del espectador En el cine Osea Que día se supone Que es el día barato Para ir al cine Es que Hemos comprado Para ir al cine Mañana A ver Dune Y es super barato Hoy Hoy es super barato Joder Es que te lo juro El cine aquí en Mallorca Es super barato Yo te lo juro Cada vez que Cada vez que voy al cine Digo Joder Que barato es De verdad Osea No es una broma Tío Que es barato Los dos Dos entradas 12 euros Osea 6 euros Cada entrada Eh Joder En un cine IMAX IMAX Láser Y tal Osea Si si Joder Yo cuando vivía en Madrid Hace 12 años Pagaba 11,50 O algo así Por ir al cine Vale Tenemos 7 Podemos duplicar Hasta un máximo De 20 Si duplico Sacamos 14 Y luego duplicamos 14 ¿Sabes? Y no es mala Mira Pum 14 Y ahora Uso Usamos otra vez Es que paso Tío Y ahora Usamos otra vez Y usamos 48 12 Si contiene Un trío Vale Lo que vamos a hacer Es comprar esto Y vale 2 Cuando valga Más de 4 La podemos vender Ya está Así de simple Porque esto Va sumando Precio Escalera Es una mierda Vamos a meter Uf Este me gusta Más que la de vidrio La verdad Un descarte Por ronda No es mala Me gusta Tú también Te gastas Ese dinero Súper rápido Tío Vale Esta es la hostia Next Obtienes mejoras Fuera de las runes No No, no, no Vale Una escalera Que flipas Vale Si podemos sacar Un trío Estoy intentando Como tengo Muchos descartes Hostia Vale Tenemos un trío Aquí Ya está Con un trío Igual ganamos He probado los desafíos No, no he probado los desafíos No Ahora se vende por tres Ya Una espectral Hacemos espectral Convierte todas las cartas En un palo al azar Agrega policromía Un comodín aleatorio Destruye los demás Vale Es que no tengo ninguno bueno Tío Vivo en Boston USA A diferencia de Boston Japón Y las entradas para Verdune Hoy con mi esposo Fueron 40 dólares Ambas Hay más Bueno A ver Con esto podemos hacer colores Que flipas Todo el rato Hay Boston Inglaterra Ya Cuando dices Boston Es como si te digo París Sabes que hay un París En Canadá Por ejemplo Pero cuando te digo París ¿En qué piensas? Color Ha dado opinión de Dune 2 No he ido a Dune Mañana Eh Pues Uh Uno raro Perfecto Duplica el dinero Uh Pues Vale Tenemos que ganar Amigos Tenemos que ganar Tenemos que ganar Vale Hay que intentar Joder Perder Porque me divide a la mitad Hay que hacer un color Como no hago un trío Estoy jodido Vale Vamos a buscar un trío ¿Qué trío es más fácil? Ninguno realmente ¿No? He jugado alguna Q He jugado una Q Cincos He jugado un 5 Es lo mismo Entonces Vamos a hacer una cosa Vamos a ver Vamos a quitar esto Vamos a por Qs Vamos a por Qs Nada más importa ¿Vale? Uh No es que no Es multi más 10 Que no es mala Pero claro Doble pareja Es que nos baja por 1 Luego mete el más 10 Necesitamos un trío Es que no hay más Necesitamos un trío Full Vale ¿Cuántos 8 he jugado? He jugado un 8 La probabilidad La probabilidad es la misma ¿Vale? Vamos a sacar el trío De 8 Trío de 8 Trío de 8 Trío de 8 No hay ningún trío ¿No? Trío de color ¿Color cuánto sería? Pero es que sin esta Tío Es un por 6 Nos lo divide a por 3 ¿Verdad? La base y el multi Es que con por 3 No lo hacemos Creo Creo que no hacemos No llego ni de coña Hay que hacer trío de 8 Hay que hacer trío de 8 Trío de 8 ¿Vale? Me cago en este Mierda para Retras Fuck Hazlo Hazlo Que haga el que Hijo mío No puedo hacer nada No puedo hacer nada Por palo Nada Nada Que rabia Es que lo que te divida a la mitad Es una locura Quiero ganar con esta Con esta Quiero ganar La renovación es nada Hay que jugar Por favor ¿Me puedes dar un diamante? Gracias Mis traboles son azules Porque está el modo de alto contraste Es que al principio Para ganar Lo más rápido Es hacer colores Tío Porque es que da igual Escalera de color Color Vamos Intentamos hacer una partida Full colores O sea No es una broma O sea Solo juego colores No quiero saber Nada más Buah Esta es buena Las cartas iniciales Y los paquetes potenciadores Son gratis O es Todas las picas se debilitan ¿Te imaginas? No puedes jugar color Y yo bueno Pero hermano ¿Qué quieres que te diga? Vale Picas se debilitan O sea Picas no existen Para nuestros Vale Tenemos tres de este tipo ¿No? Vale Pues ya está Cuatro Hermano O sales ya O me voy a dormir Me voy a dormir Al final Me voy a dormir Perfecto Maravilloso Increíble Este juego es Una prank Es una prank Vale Vamos a hacer así Y nos quedan tres Dos tréboles Me cago en la puta Hermano No Es que no No llego Es que no De verdad Parece una broma Pero es que no Hay manera No hay manera Teníamos una jugada De puta madre No hay rollo Colores Colores Se viene Perdemos 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 Es que me flipa Tío Me flipa Vaya Da igual lo que juegue Hemos perdido Es increíble Es durísimo esto Da igual Da igual Da igual Escalera Da igual Perdíamos O sea Da igual Vale Uno raro Esta es buena Uno raro Y lo compramos Con el dinero De esta Se confía Joder Con lo que había subido Color Con que me salga Con que me salga Uno Un color Ganamos todo Hasta después del segundo Boss Yo creo Tranquilamente Ahora hacemos una partida Con el mazo Del que te da Diez monedas Al principio Que es el más fácil Yo creo Solo para Voy a perder Otra vez ¿Qué estoy haciendo? A ver Me queda una mano A ver Alejandro Céntrate Tenemos Dos parejas ¿No? Algún trío Vale Tenemos un full Ahora Este es el raro Joder Por sí mismo Ah bueno Por sí mismo Te mete 1,5 Este Porque después Es con cada raro Te mete 1,5 De De Él Él no cuenta Colega Es que vamos otra vez Sin nada al boss Tío Es que de verdad Pues nada A perder Claro Es la polla Pero no ahora ¿Sabes? Es la hostia Ahora no me sirve Vamos a hacer un poker Atentos Vamos a hacer un poker Tenemos un full ¿Vale? Por si acá Ahí está el poker Gracias Tío Por no co... Ya hemos perdido Por gilipollas Tío Es que de verdad Por no meter otra carta Hay que jugar 5 cartas Hermano Era un poker Y cualquier carta Daba igual La que fuera Y ganaba Ya está Ya está Tócate la polla Tío Es que Tío Coge cualquier carta al azar Que por defecto esto sea Que coge una carta La que tú... O sea Si tú no pones Te coge una La que sea Hermano Y es que vamos a ver Hemos perdido ya Holográfico No puedo comprarlo Creo, eh Creo que no voy a poder Comprar el holográfico No me va a bastar El dinero, ¿verdad? Vamos a intentar sacar Eh... Un buen momento ¿Puedo ganar Con una escalera? Es que esto te da 1, tío No te creas que eres rico Con esto, eh O algo así Porque no es el caso Vale, vamos a hacer Aunque da igual, ¿no? Creo Joder Es que te dan nada, tío 9 Joder A ver Es un multi más 10 ¿Vale? Ya está Lo otro Lo de que las figuras Tengan un 50% De darte dinero Pues no está mal Supongo Y este también está bien Pero este Pues lo prefiero Por el más 10 La dificultad de este mazo Que empiezas sin dinero apenas Empiezas con estas dos cartas Pero estas dos cartas Dependen de que te salga Algo bueno Y puedas hacer un combo Si no ¿Cómo que multi más 10? Pues multi más 10 Más 10 No por nada Más 10 Me faltaría el 5, ¿no? Vale ¿Color? Vale Y ganamos un poquito de dinero No está mal Mira, más uno de multi Por cada carta de tarot usada Vale Lo podemos pillar Y ahora tenemos que empezar A usar cartas de tarot Uno de tres Vamos a usar una carta ¡Ja! Seguro que funciona esta vez Yo confío, ¿eh? Duplica el dinero Vete a tomar por el culo, hermano Vaya No lo ha funcionado Espérate Vamos a usarlas A ver si alguna funciona Yo creo que funciona Vaya, no ha funcionado A ver ¿Y ahora? Vaya, no ha vuelto a funcionar Qué raro, ¿verdad? Siempre funciona Esa carta Uno en cuatro No ha funcionado Es una mierda Te lo digo en serio No es una broma, ¿eh? Es mentira O sea, yo te digo que no funciona Es un bug o algo Es un bug No es una broma Quiero intentar Es que hay que intentar Meter con figuras ¿Vale? Entonces Si hemos ganado ya Voy a quitarlo todo, ¿vale? Hemos ganado con los dos nueves Vale, nada, tío Ya está Es que quiero intentar Meter con Qs o con Ks o con Js Porque es que si no Da igual el color Si hemos ganado ya Lo único que quería era Conseguir dinero, tío Vale, hay que comprar esto Y usarlo ¿Vale? Vale Dos comodines comunes Si hay espacio Qs Vale, ¿qué me has dado? Más un descarte Suma el doble de la categoría De la carta más baja Vale, no me voy a acordar Así que no pasa nada Vale Joder 10, 9 8, 7, 6 Joder Es que quiero meter Con estas cartas, tío Es que Hay que usar esto Que se me olvida Sigo pensando Que te dan muy poca pasta En este juego, ¿eh? Honestamente Gana Más 0,5 Por cada carta vendida Se restablece Cuando se derrota La ciega jefe Por cada carta vendida No lo entiendo Es una mierda O sea, no sé Cartas de juego Next Un comodín negativo Estos son la polla, ¿eh? Disminuye el nivel De la... Uf Igual habría que Omitir y renovar Pero es que vamos sin pasta Vamos O sea, deberían Fua Es que Me cago en la puta, tío Es que esto es horroroso, ¿eh? Es que quiero jugarlo O sea, quiero verlo, tío Quiero ver qué sale Ya, carta versátil Puede ser de cualquier palo Es que podemos Esperarlo para el boss Esto y usarlo para hacer un color Cuando lo necesitemos Por ejemplo No hemos subido nada Ninguna jugada Y eso no está bien La verdad Vale Tú puedes sacar algo A ver Vale, me ha dado Dinerito Tenemos poco dinero, ¿eh? Por cierto Lo digo porque Puede parecer que Pero realmente Joder, ¿en serio? Acabo de descartar Y me ha dado Las mismas cartas Que ya sé que Tenía cosas Tenía escalera Pero que me da igual Que lo que Si sé que voy a ganar Como aquí debería En principio Quiero intentar sacar Estas Para conseguir dinero Porque es que si no Con esto gano En principio Yo creo 500 lo tengo que sumar Vale 15 Vale Nos ponemos en 20 y algo Vale Esto también está bien Vale Hay que usar esto, ¿eh? ¿Qué puedo pillar, tío? Escalera de color, ¿no? Bueno, dobles parejas Lo uso bastante Doble pareja Carta más alta Póker Escalera igual El trío también está bien Subido Me da bastante La tontería Disminuye el nivel De la mano Jugada No, no del póker De cualquier mano Que juegues Si es una pareja Y es dos Trabaja Una carta versátil Vale Tenemos doble pareja Que es un por tres Pero nos lo bajaría Realmente Entonces Puede salir Una u otra Y tenemos un full No hemos tenido suerte Vamos a intentar Una vez más Tenemos aquí otras dos Pero es que quiero intentar Nada No hay manera, ¿no? Perfecto Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a mejorar estas Usar Que no para dar más puntos Tres mil Vale, tenemos Mira Ya está Ya está, ¿no? Qué coño Casi, pero no Vale, lo mismo Tenemos una doble pareja Vamos a intentar Cuando no quiere salir No sale No es una broma, tío Más una ranura De comodín A ver Hay que pillarlo Solo porque nos da más uno Y podemos meter otro aquí Es también en la polla Más uno al tamaño de la mano Ahora mismo Podemos venderlo Y ya está Otorga una copia De la etiqueta Otorga gratis Un paquete de bufón Es que necesitamos dinero Necesitamos dinero Es que no es una broma No es una broma La verdad Lo otro es que me lo quiero quitar De en medio Ya no estoy generando tanta paz Joder ¿En serio? ¿A qué etiquetas se refiere? A las que te puedes conseguir Por saltarte los bosses Vale, este está muy bien Este está muy bien Bueno, a ver Muy bien No está mal Vale, pues este lo voy a quitar Voy a meter este Vale, es un más 18 Al multiplicador No está mal Este no está mal Está ahí haciendo sus cosas No me importa Vamos a seguir sumando Puedo elegir hasta dos cartas De comodín Puede estar bastante bien Porque no puede salir algo bueno Son dos Ni uno, tío Aumenta el nivel De la primera mano de póker Descartada en cada ronda Esto es muy bueno Al empezar Tengo más descartes además Si me quito una pareja La pareja como concepto Sube de nivel Cuidado Más dos de multi Por cada cinco dólares Que tengas Más dos fichas Por cada dólar Que tengas Estas dos juntas Son buenas Supongo Más dos de multi Pero es que no tengo dinero Nunca, tío Esta y el borracho Juntos Está bien Porque no pierdo Un descarte Voy a intentar Arriesgarme Con esta Y meter esta Intentar Hacer algo 20 de multi Si la mano contiene un póker Me parece malísimo La verdad De verdad que no me parece Buena para nada No quiero pillar nada de esto Las fichas y el multi Se dividen a la mitad Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Qué pereza Vale Lo que descarte Sube de nivel Lo primero que descarte Puedo descartar una pareja Y subirla de nivel Mejor la última Al principio ¿Por qué? ¿Qué más da? Si es un más No es un por Doble pareja sale más Ya Pero no tengo ninguna doble pareja O sea Tendría que descarte Es que no puedo Tendría que jugar algo Es la primera que descarte ¿Sabes? Es la primera que descarte No la primera que juegue Puedo jugar esto Ya ves Lo que me roba Hermano Vale Vamos a descartar una pareja Y que me suba de nivel Y ya está Total Tampoco pasa nada Vale Podemos hacer doble pareja Mira ahora mismo la pareja Es más multiplicador Pero es que me lo dividí a la mitad Es duro Vamos a quitar estas también Vamos a mantener esta Por si podemos hacer algo Tenemos ahí una pareja Creo que perdemos aquí A no ser que pase algo muy espectacular Yo no sé que podemos hacer Aquí deberíamos intentar hacer algo A 9, 7, 5 y 3 Es que si esta te sale al principio Si el comodín quemado te sale al principio Es Jesucristo Tenemos carta versátil Que funciona en cualquier palo Tenemos algo de color Vale Podemos meter esta Ah Pero pierde lo otro Pensaba que eran las dos Loco Y podemos hacer un color Bueno Juegala Nada Perdemos No vamos a ganar esto En una mano Que va Hemos perdido No hay manera No tenemos multiplicador Es que para cuando llegas aquí Necesitas un multiplicador De alguna manera Necesitas un por dos O lo que sea Hemos perdido Nada 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 No hay manera No hay manera De hacer esta No hay manera De hacer este mazo De mierda Elige dos cartas Del tarot Nada más empezar Dos cartas del tarot No es mala Porque tenemos esto Puede ser que nos toque algo bueno Picas Destruye Dos cartas Multi No es mala Supongo Y una carta de oro Por ejemplo Tú Es diferencia de los mazos En cómo empiezas Y en qué objetos Tienes Como en cualquier cosa Igual que un personaje De la ISA La carta de confirmar A costa de Tsushima Empecé Bueno Eso era un secreto A gritos De hecho se sabía Hasta que se iba a confirmar Ya De hecho O sea Estaba confirmado Que se iba a confirmar Hoy Esto toca mantenerla No puedo gastarla Vale 16 de mayo Vale Eh O sea Coño Que me queda una Tío Siempre hago lo mismo Vale Pues nada Habrá que hacer una escalera ¿No? Ah Ocho Gana uno por cada nueve En tu baraja Completa Al final de la ronda Actual cuatro No es mala La verdad Porque es cuatro Cada ronda Que me llevo Pero claro No es un multiplicador Ni es nada Ni tengo Lo suyo es pillar esto Y luego pillar Y meter nueves Es lo suyo Pero es que empezar así Es una locura Tío O sea No tengo un multiplicador No tengo nada Tío No tengo nada Macho Voy a usar esto No No quiero usar las picas Por si acaso Cuatro Por palo A ver Es más probable Que nos den Una pica ¿No? Vale Joder Tenemos una pareja Puedo tener más mala suerte O no se puede Pregunta No tengo más descartes Ya Vale Pues una pareja Y me quito estos dos De en medio también Voy a perder ya Otra vez Voy a perder ya Otra vez Es imposible No hay manera Tío Es que no hay manera O sea Ni haciendo doble pareja Yo creo Porque esta no cuenta O sea Que no llego Lo que pierdo Otra vez Me flipa Intentar arrancar Al principio A ver si consigo A ver si consigo Usar esto Para algo Pero no consigo Mira Policromo Pero es que No puedes Porque si tú aquí Haces esto Ahora hay un policromo ¿Vale? Y si salto este Un holográfico Pero es que el policromo No voy a poder comprarlo Tengo cuatro ¿Vale? Vamos a ver si consigo comprarlo ¿Vale? Vamos a intentar ganar En una jugada O algo así Porque si no Acabas con menos dinero todavía Por palo Habrá que ir a por una escalera Supongo O sea Perdonad Por un color Va a ser lo más fácil Y ganamos en esta Supongo Pareja Vale Un full Hemos ganado Voy a tener nueve de dinero Creo ¿Verdad? Nueve No Seis Vale Diez Vale Al menos Joder Es que Vaya mierda Tío Me lo voy a llevar Porque es un 1,5 No puedo llevármelo Porque vale 11 Yo de verdad Vendo esta puta mierda Hermano Es durísimo Es durísimo Es durísimo Es durísimo Es un tema Tío A ver 9,8,7 Nos falta el otro Y por palo Es que este multiplicador Es como si no existiera Ahora mismo Hasta que no tengamos Algo más que multiplique Uff Uff Esta es muy buena ¿Vale? Vamos a empezar a subir Alguna jugada Hay que subir Alguna jugada ¿Vale? Vale 15 al derrotar al jefe Es que no Necesito dinero ya Además Tengo que jugar Todo lo que pueda Vale ¿Qué nos interesa? Porque puedo subir El color Puedo hacer así Y nos subimos El color Si lo descarto Si lo descarto Ahora hemos subido El color Y si ahora lo juego Ahora el color Multiplica más O sea Tiene más De base Y esto lo puedo hacer Cada ronda Cada ronda Y este no es malo Si consigo sacar Alguna puta carta Del tarot Pero claro Debería tenerlo Ahí por si acaso Se mantiene Se va sumando Infinitamente Sí Voy a descartar esto Y ahora está En por tres Y ahora lo hago Solo es la primera Pero es que mira ya Mira ya Ya está Y como con esto Saco tantas cartas En primera ronda Puedo hacer un poco Lo que quiera Este no me viene bien La verdad No me viene nada bien Vale hay que hacer esto Porque hay que sacar Cartas del tarot Usamos este Que no va a funcionar Perfecto No ha funcionado Y ahora tú lo usas Saco otra vez La rueda de la fortuna La uso Y tampoco ha funcionado Perfecto Justo como a mí me gusta Que nunca funcione nada Perfecto Ah no puedo tío No hay color No hay color en esta tío Podemos subir doble pareja Por ejemplo Que no está mal Tener la subida Pues no está mal La verdad También También Uy 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 Dios el multiplicador El multiplicador Es un horror La verdad Hay que ir a por esto Casi siempre Es lo que tenemos subido Nos lo quita Nos lo baja a un nivel Pero si podemos hacerlo Sacamos lo que sea Ahora mismo Escalera nada Color Color ahora mismo Tiene preferencia Hostia Es otra de estas A ver Comprar y usar Coño Ha funcionado La he hecho holográfica Bueno Multi más 10 Más 4 Ahora mismo suma 14 Para María Y hay que hacer Cartas del tarot Siempre que podamos Siempre 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 que podamos Genera dos cartas del tarot Dos Más una ahí Perfecto Y ahora usamos estas dos Uno raro No importa Palo Ah Otra vez No tenemos Podemos subir pareja Podemos subir pareja No nos queda otra Vale Ok Y ahora por palo ¿Y tú qué tenemos? Carta de la suerte Mejorala Carta de vidrio No quiero que se rompa Pero quiero usar Todas las cartas que pueda Vale Categorías Tenemos una pareja Roñosa Aquí Vamos a usarla Así Pareja Doble pareja Doble pareja Comprar y usar Se acabó el comodín Ya Sí, sí Qué mierda El mejor comodín Que tengo Y se desaparece Solo Me parece Horroroso También te digo Como concepto Menos mal que tenemos Esto ahora mismo Pero no tenemos Un multiplicador Duplica el dinero Siempre sale Cuando no tengo dinero Vale Es que ahora Como no tenemos esto Intentar sacar Según qué cosas Va a ser bastante duro Vamos a sacar Vamos a descartar Vamos a subir parejas Porque si no Estamos jodidos ¿Por qué se fue? Porque dura X rondas Y desaparece Lo cual es una mierda Porque era el mejor Que tenía Para variar Vale Necesitamos Por cada carta De planeta usada Hostia Hay que comprarlo Hay que comprarlo Nos suma 50 fichas Que tampoco te creas Tú que es Mucho Pero el porcentaje Hay que intentar hacer este Y sacar cartas De planeta Tío Pero no tenemos dinero Así que hay que joderse Pierde uno Cada jugada Perfecto Me alegro Por cada carta jugada Por cada carta jugada Por cada carta Me voy a quedar en negativo Vale Primero Vamos a subir la pareja De nivel Vale Solo primero Y podemos sacar un full Que creo que va a ser mejor Es menos que esto Pero son muchas más cartas Era para ganar en una partida Pero no No ha habido suerte Otro full Me ha ido en negativo Que flipas Tío Vale Espérate Vamos a hacer una cosa Vamos a ver si conseguimos sacar Algo más No vas a ir un póker ¿Verdad? Ya no tengo más Más de cartas No No me hagas jugar Bueno Menos doce de dinero Perfecto Menos seis de dinero Perfecto Maravilloso Uy espectral Un segundo Vale Podemos hacer color Nos compensa Añade policromía Un comodín aleatorio Destruye los demás El único que me compensaría Ponerle policromía Sería este Tendría que deshacerme Del resto Entonces no me compensa Pero es que Véndelos Lo sé Pero tendría que vender No puedes ponerle algo A lo que ya tiene No pero tiene Holográfica Policromía Es que mete Multi Más 1,5 O sea que si me sirve ¿No? Claro Da igual En serio No te lo mete Hostia Pues nada Vamos a tirar de ahí Intentar sacar colores Colores Y Hostia Ojo Ah no Renovaciones Nada Intentamos sacar pokers Y cosas así Vale Pareja Vale Vamos a intentar Sacar parejas Como siempre No nos queda otra Honestamente Que puto juego De verdad Por favor ¿Puedo tener dinero ya? Sacar las cartas boca abajo Tras cada mano jugada Maravilloso Muchas gracias Te lo agradezco Vale Descartamos esto Y subimos la pareja Ya está a nivel 8 A ver Intentamos sacar Porque tengo muchos ases No debería poder sacarme No va a salir ¿Verdad? No Hay que hacer parejas Y ya está Ya Debería intentar sacar Vale Vale Ya está Todo el rato O sea Hay que mejorar siempre Pareja Yo quiero sacar colores Pero no hay suerte ¿Vale? Hostias Vaya Ha fallado Qué raro Tengo que seguir No me queda más 11.000 Ciega pequeña Vale Podemos subir el trío Pero nos compensa Subir pareja Siempre Ahora mismo Ya llegados a este punto Que lo tengo en por 9 Ahora mismo Hay que sacar parejas Todo el rato Es que ahora mismo Me compensa más Que un full Y que cualquier cosa Parejas Todo el rato A no ser que tenga la suerte Que me salga un póker O algo así Que tampoco es plan Colega Somos pobres como ratas ¿Vale? Esto está bien Porque podemos subir La categoría Si salen cash Las podemos subir A ases Y tenemos más todavía Y aquí no le gusta Un buen culo ¿Vale? Saltamos esta Y hacemos esta Hostia Se debilitan Las que jugamos antes Vale Descartamos estas Dos cartas Dos cartas Puedo subir la categoría De dos cartas De dos cartas Dios hermano ¿Por qué es tan difícil Esto tío? Color Vamos a jugar Vamos a jugarlo Vale Vale Es que no quiero jugar esta Porque no quiero tío No quiero que haga el trío Quiero que haga pareja Voy a perder Otra vez ¿Me estás diciendo? Podemos hacer un ¿Cuánto es el póker? Pregunto Porque es que la pareja Son diez Es que no creo que el póker Sea más Puedo sacar un póker Porque puedo subir esto De K a as Lo puedo subir Pero es que no creo Que el póker Sea más ¿No? Póker Por diez Uf Pues igual Si me compensa 130 Pero suma más Vamos a ver No Perdemos Tío Te lo prometo Lo estoy intentando Pero es que No No hay manera Tío No hay manera No hay manera Hermano Veinte mil Quiero sacarlo Quiero hacerlo Vale Tiene un comodín Inusual Ok Después de derrotar Al jefe Nos llevamos Quince Ok Hacemos este De golpe A ver si tenemos Suerte Nos hemos arriesgado Con dos basuras Vale Vamos a intentar Ganar el boss Sin nada Una escalera Pero es que claro Tiene un buen tutor No tiene tutorial Es hacer cosas de estas Ya está Miras como funciona Cada cosa de estas Escalera Poker Full color Ya está Y lo haces No tiene más No tiene Yo tampoco soy Qualapoker Como puedes ver Por palo ¿Qué hago tío? Quiero intentar Ganar con esto Tío Una pareja Estoy a comer una mierda Como un piano Joder Joder Bueno igual Aunque tal Como no son tantos puntos Igual por el por cuatro Tres veinte No está mal La verdad Colega Es que otra vez Tío Bueno Creo que Con esto Igual me quedo cerca Ya Ya mira Ya me quedo nada Vale Pues ahora sí Quitamos estas Con doble pareja Ya está ¿No? Vale Vale Lo hemos hecho Para conseguir esto Dinerito Y tú me has dado Este inusual ¿En serio me das Este inusual Tío? El que me obliga A quitarme cartas Hostia Tengo el de destruir Cartas Y tengo esto Pero es que Es una locura Tío Me debería quitar Cartas bajas Por ejemplo Los doces Y cosas así Y vamos subiendo El multi Compro esto Y compro esto Ronda siguiente Como bien Negativo No es mala Dios Policromo No jugamos esta Vale Joder Vaya primera tirada Hermano No quiero quitar Ninguna de estas Vamos a hacer Doble pareja Vale Un dos Dos cartas seleccionadas Vale Doses y treses Por ejemplo Pero claro Ya vamos a olvidarnos De los colores Vale Ahora esto es por ocho De uso Y ahora puedo quitar dos más Pero no vamos a quitar de estas Vamos a quitar de ese mazo Específico De ese mazo Y me olvido de los colores O que hacemos En serio Me das Esto tío Me das esta laminada La voy a pillar Porque ahora me viene bien Pero hermano Vaya mierda Tío Planeta Y planeta Creo una carta de tarot Si se juega una mano Con tres o menos Pero es que hermano Yo no La voy a pillar Porque me voy a quedar sin dinero Porque soy un desgraciado ¿No? Pero bueno A ver Podemos ir a Hacer esto Y ahora abro este Y no tengo dinero Y ya está Joder colega Que puta mala suerte Pero vale Omitir ciega Debes jugar cinco cartas Vamos a intentar Hacer esto así Porque tengo un buen multiplicador Vale Voy a quitar los doces Y los treses De todos los mazos Y ya está Ni nada más Solo eso Doces y treses De todos los mazos De todos los mazos No puedo jugar una mierda De esto ¿No? Vale Dejar una carta A carta de piedra Vale Vale Voy a pillar esta Primero Es que quiero quitar el tres Voy a jugar esto Ay joder Se me ha olvidado No Me cago en la puta Bueno Lo puedo hacer luego Mejor una carta Carta de piedra No me gusta nada ¿Te la hace todo el rato? Sí Sí Es todo el rato Es muy fácil el juego Sí, sí Es facilísimo Es muy fácil Hostia Me das la policroma 1 en 4 De que la carta se destruya Al final de la ronda Perfecto Muchas gracias Muchas gracias Perfecto Maravilloso Increíble Y el 9 El 9 todavía Y no la puedo comprar Por supuesto No, no Si no puedo comprarla O sea Puedo vender esta Porque no me gusta Es que lo suyo Es comprar esta Y estar siempre sin dinero Y luego Comprar esto Y meter nueves ¿Sabes? Tengo crédito Es verdad Tengo crédito Tío A ver Vamos a hacer una cosa Tengo que meter nueves Hermano Esta me gusta Uf, fuera Vale Era un comodín copia De otro comodín aleatorio Destruye a los demás Vale ¿De qué nos compensaría Tener Métodos de erosión? Los destruyo todos Y me dejo solo erosión Y tenemos un más 24 No es mala Lo de piedra No me gusta nada Tío De hecho voy a hacer una cosa Voy a transformar en piedra Y voy a quitar estas dos Y esto ya es 20 O O O O Pero es que cartas del tarot Es una locura Tío Es una locura Es una locura Hacer esto Tío El vagabundo te da dos por jugada Ya Dos por jugada Pero no tengo multiplicador Voy a perder en la primera pelea Directamente O sea Es que no es ni broma Quitamos multi Vale Y ahora no tengo dinero O sea que Esto va a ser un tema ¿Vale? Hay que intentar Eh Claro Ahora mismo parece que genera bastante Pero realmente No genera una mierda No es tanto esto Para nada Hay que subir Hay que conseguir Un multiplicador Joder Estamos tan jodidos Pero tan jodidos Uno de siete cartas Se sacó Sacamos un arcano A ver si tenemos suerte Y nos sale algo De destruir cartas Otra vez Necesitamos cartas De destruir Uff A ver Destruye a los demás Le puedo meter policromía Es mejor 20 por 1,5 Más lo que sume Luego Y quitar uno de estos Le meto policromía A uno de estos Y rezamos Para tener algo Ya 20 más 1,5 Son 30 Vale Pero es que en cuanto sume otro Siempre es mejor un 1,5 Ahora mismo se suman Y es mejor Pero Puede llegar a ser Muchísimo O sea El multiplicador Siempre acaba siendo mejor Si sumas Claro Vamos a probar Solo por ver Si lo conseguimos Vale Vale Crea dos copias Mejora dos cartas La cosa es que erosión Que erosión crece Si crece Con más razón todavía Policromía O sea El 1,5 es mejor Dos copias de una carta Meto Q o algo así O K O lo que sea O lo mejor O los 10 Porque si sumo cartas Esto es peor A ver Esto puede ser una K También Por poder Esta aquí al lado Puede ser la J También No No La J no puede ser Tiene que ser la Q Supongo Ah pues mira Doble Tenemos una pareja Aquí Vale Pareja Doble pareja Nadie me ha informado Al respecto La verdad Ni conozco a ese tal Brandon De nada No me suena Otra vez Este pavo Vale Esto es bueno Esto es muy bueno Pero soy un pobre De mierda Entonces estoy jodido Comprar y usar Aumentar la categoría De dos cartas Es muy bueno Mejora una carta Ya no me gusta El de las cartas de piedra Tienes hasta menos 20 No tengo hasta menos 20 Porque he perdido el Joker Lo he destruido Ya no lo tengo Duplica el dinero Perfecto Maravilloso Tenemos un color No estoy subiendo Ni estoy consiguiendo Ningún Joker Bueno Ni estoy subiendo La categoría De las jugadas Lo cual es Una mierda Que flipas Necesitamos algo Tío Puede ser buena partida Pero necesitamos un Joker Tío Vale Multi más 10 Esto nos compensa Aunque sea Aunque lo de la escalera Tal Solo por el multi Más 10 Más este Multiplicador Nos viene bien ya Y este también Vale Es horroroso La verdad Porque es que El Poker No existe Pero vale En general Dos comodines Me vale Pero yo el que quieras Me han dado este Joder No es nada malo Vale El multiplicador Siempre al final Vale Acaba de mejorar Mucho De repente Esta partida Tampoco una locura Pero no está mal A ver cuánto Me daría una pareja Vale No tanto Ha mejorado bastante La partida De como estaba Como está Joder Que se ha mejorado Su puta madre No me jodas No me jodas que no ha mejorado Hermano No me jodas Tío Joder Tragico media Este es el de antes Vale ¿Qué necesitamos Ahora mismo Necesitamos Conseguir Quitar Cartas De la baraja Tío Dos cartas De juego Para agregar A tu pareja Es que no puedo Añadir No puedo quitar O sea No puedo añadir Tengo que quitar Tío No me jodas Escalera O póker Me suman Un montón Por cierto Ahora mismo Estamos bien Pero claro Esto es un cuadro De multi Siempre Es una mierda Pero bueno Vale 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 Dobles parejas No quiero añadir nada Es que Un holográfico Tío Igual debería guardar Por si acaso Y puedo quitar Este lo puedo quitar Por ejemplo Si guardo esto Vale Tenemos un full Aquí Puedo transformar En corazones Y podemos hacer Un color Pero Vale A ver Podemos hacer Un color Y así Va Pero es que Pierdo esto ¿Verdad? Si le cambio El palo No, no ¿Verdad? No, no, no No lo pierdo Es cuando lo cambias A otro tipo De modificación El palo Da igual Vale Vale, a ver Pues joder Este va en contra Del otro Va en contra De este Por cada card De juego Agregada A la baraja Tío Este va En contra De este Tío Ah Puedo meter Este Y quitar Este Porque este Me da más 20 Si tiene Un póker Este me da Más 10 Siempre Este es muy Bueno También Ahora sí Y tú También Y ya está Duplica el dinero No, si no falla Tío Lo de duplicar el dinero Es literalmente Siempre ¿Qué juego es? No sé Tío Intenta Encontrarlo Por ahí Sería bien Que tú Y si implementara Algún tipo De función Que te dijera Cuál es el juego Tío Lo voy a proponer Vale Yo que tengo Contactos Lo voy a proponer A ver si Pueden implementar Algún tipo De cosa Para saber Qué juego Está jugando Un streamer No sé yo O sea No prometo nada Puede ser Que lo consiga Pero Nunca se sabe Yo soy pobre Dios Qué horror Cuando ganas Cuando llegas A A los puntos Con una mano Vamos bastante bien De momento Pero esto Va a durar poco La carta O sea La carta Esto progresa Muy rápido Si este Te sale Holográfico Te hace gracia Pero Claro Si no Pues Te comes una mierda Escalera Carta más alta Escalera de color No hay manera No hay manera De que me salga Cosas que uso Todas las cartas De figura Boca abajo Sabemos que esto Es J, Q o K No hay más Vale Esto puede ser Es que puede ser Que esto Ah vale Perdón Puede ser que Faltaría el 8 De todas maneras Bueno no Realmente Por poder Esto Podría ser Bueno no No podría Falta el 8 Vamos a jugar Esto Como una pareja 5000 Joder hermano Vale Es que no No puede ser Tío En serio Voy a perder Otra vez Otra vez Tío Estos son Corazones Si quito Estos dos Bueno Esto puede ser Esto puede ser Puedo jugármela Así por si es un color Podría serlo No lo era Pero es una pareja Al menos Pero es imposible Tío Es que no voy a sacar Esto en la vida No hay manera Si hiciera Podemos intentar Sacar una escalera De alguna manera 10 8 7 6 Es que Tócate la polla No ya Esto está bien Al menos Vamos a hacer esto Y rezar para una escalera Vale No tenemos otra opción Es lo que hay No hay manera 9 10 9 8 7 6 Si puedo sacar Un 9 Vamos a rezar Para un 9 Y un 5 Que puta Mala suerte De verdad De verdad Que mala suerte Tío Que mala suerte De verdad Te lo digo Me bastaba Cualquiera de los dos Yo creo Con cualquiera de los dos Ganábamos Yo creo Con la escalera Porque aquí me metía Un más 12 Al multiplicador Y luego Se multiplicaba Otra vez He desbloqueado Cosas Dios No hay manera Empezamos con 10 de pasta La roja Es la más fácil Creo La normal O la azul Creo que la azul Es la más fácil Tener una mano Más gratis Cada ronda Vale Un comodín Raro Está bien Holográfico Está bien Y nos arriesgamos A hacer esto a ciegas A ver si lo conseguimos Si lo conseguimos Podemos comprar Un comodín Muy bueno Con un poco de suerte Mirad todo esto A ver que pasa Doble pareja Buena además Vamos a Por si sale algo Bueno Tenemos otra Doble pareja Pero necesitaríamos Algo Mejor ¿No? Voy a perder Otra vez Tienes escalera Nunca la veo Literal O sea Las escaleras Me pasan de frente No las veo jamás Y escaleras de color Olvídate Olvídate O sea Directamente No existen Para mí Voy a perder ya Directamente O sea Hay que ir a colores Al principio O sea Olvídate del resto Hay que ir a colores Es que si no Tenemos aquí Doble pareja Pero no cuenta esta Nada ¿No? Nada Paquete arcano Mega No Porque es que Quiero ver la tienda Necesito ver la tienda Al principio Nos compensa ¿No? Por favor ¿Me puedes dar un trevo? Gracias Si es que al principio Con que hagas un call Ya está Es así de fácil La primera Es así de fácil Y además Como empiezas con dinero Tienes intereses Al principio Entonces Joder Gana más tres Del valor de venta Al final de la ronda Gana tres Del valor de venta ¿De qué? De los de estos Es que no lo entiendo No lo entiendo Estoy una carta Y te da dos ases mejorados Dámelo Ah Vende cuánto O sea Te sube el valor ¿De qué? De ella misma Perfecto Vale Vamos a hacer otra más Supongo Esta es buena Pero es que es otra vez Jugar esto Sin un puto joker Tío Voy a jugarla Me da igual Si está en tu carta Al final de la ronda Ah Perfecto Si está en mi mano O sea Si no la uso Maravilloso O sea No puedo usar esto En principio Sería lo suyo Intentar no usarlo ¿Cómo consiste en apostar? ¿En apostar el qué? No estoy apostando nada Estamos sumando fichas Vale Una pareja Doble pareja Ya Ases dorados Es una putada Pero bueno Joder Es que Pero es mucha pasta O sea que hay que Intentarnos jugarlo Es un color esto O sea que ganamos Me llevo dinero Y además esto suma dinero Ole Ya se vende por 5 Y lo ponemos en 26 Vale Esto nos viene bien Al principio La verdad No es nada Del otro mundo Y esto también está muy bien Estos dos juntos Porque este Si uso figuras Pueden generar dinero Y aquí si uso figuras Dan más puntos O sea que Perfecto O sea que podemos Esto es una puntada De 8 9 10 No Necesitamos una J ¿No? Vale Pues es una de estas ¿Qué haces? Descarta dos cartas al azar Oh no Me vas a quitar esto Pues para que me lo quites Lo uso Honestamente Para que me lo quites Lo uso yo Y hago un color Porque es que me lo vas a quitar O sea Me lo vas a quitar Se vende por 8 ya Vale Esta es la run De hacer dinero Aumenta el color Dobles parejas Lo uso mucho Doble pareja Doble pareja Lo uso mucho Poker trío Escalera Color Color también Vale Genera hasta 2 Vale Dame 2 Este me gusta mucho 20 Más 20 de multis Si la mano contiene 2 O 3 Está muy bien Y este al principio También nos da Nos da bastante buena Ok Vale Por ejemplo Si juego esto Probabilidad de generar dinero Y además se me multiplica Que flipas Y vamos volando Vamos volando Amigos El voucher Este Lo uso ahora Y vuelvo atrás Ahora me conviene ¿No? Me conviene comprarlo ¿Verdad? Porque me sube el valor De esto ¿Verdad? Pero es para siempre Menos una manos Es siempre O es solo que me vuelve atrás Y ya está Es que no lo sé Porque no quiero que sea Para siempre Menos una manos Es un montón Tío Es muy hardcore Es para siempre Que le den por culo Así te lo digo ¿Cómo te explico? Dobles parejas Bueno Ahora mismo Debería subirme Parejas y tríos Por cierto Por esto Es como la R de Isaac Bueno La R de Isaac No te quita cosas Te da Y disminuyen el nivel De la mano jugada Vale Vamos a intentar Es que pareja Bueno da igual realmente Primero porque no me puedes No me puedes quitar nivel Porque no tengo nivel Pum pum Vale Ahora mismo vamos volando El huevo Hay que venderlo Ya está en 14 Hay que venderlo Porque en 25 No podemos tener más Que eso ya Buah Esto es bueno Esto me viene que flip Me viene que flipas Lo de poder aumentar Eso me viene Uf Como me viene Uh Escalera Trío Vale Trío Vale Pues Me falta el 5 Tío Ahora voy a tener Un montón de intereses Por lo que he pillado Por el voucher que he pillado Ahora tengo más intereses Que antes Metemos cartitas Bueno Quiero llevarme esto Ah Esto está muy bien K no porque quiero usarla Pero esto está muy bien Cuando lo quitas Te da una carta del tarot Vamos a seguir Vamos a arriesgar un poco más Carta de acero Pues me da un poco igual La que sea Me falta el 8 Gracias Dos cartas Convierte la carta de la izquierda En la de la derecha ¿Era? Convierte la carta izquierda En la carta derecha Puedo hacer esto Si quiero Puedo hacer un trío Puedo hacer un trío Bueno Realmente con esto Creo que gano Ahora mismo ya Creo O podemos hacer un poker También Pero realmente Quiero un poker ¿Sabes? Oye decir Más Me compensa Tener cash Me compensa Tener figuras Ahora mismo Full No, ya sé que está el full Pero no quiero perder esto No quiero perder esto Tío Voy a ganar Porque tengo el multiplicador Y todo Bueno Igual no gano Voy a tener que usar la carta Al final O bueno Podemos transformar esto En este La carta de la izquierda En la derecha Convierte la carta de la izquierda En la carta de la derecha Joder esto Vende el huevo Lo tenemos en 20 Igual deberíamos venderlos Lo vendemos y compramos esta Que no está mal O miramos aquí Igual esto puede ser bueno también Igual alguno Todas las cartas Se consideran figuras Es que igual esto Me jode que flipas Es que esto Me viene con esto Con estos dos Me viene que flipas Me viene que flipas Quito este Yo creo Quito este Y me llevo este Me van a cagar En el pecho Ahora verás 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 Dos veces Dos veces Lo mismo Dos veces Lo mismo La misma Hago un combo Que flipas Con el Todas las de estas Son figuras Loco Hago un combo Del carajo Lo primero que sale Tío Es que me cago en la puta En serio Dos veces Dos veces Lo mismo Comodín astuto Ha aparecido este De la nada O que Joder colega Algo tiene que haber aquí Claro pero Como son tantas cartas 16 cartas Mejoradas Joder Esto puede ser Muy bueno Joder ¿Por qué no? Duplica el dinero Tómate la polla Con la carta Que genera jokers Que carta genera jokers No sé que carta Que carta tengo Que genere yo Ah vale Ah coño Esta mierda Ni me acordaba Ni me acordaba Deberías poder Como te deja elegir uno Deberías poder venderlo Desde aquí Honestamente Pero bueno Esta es muy buena Si consigues Si consigues mejorar 16 Te mete un por 3 Paquete espectral Cuando se selecciona la ciega O sea Las dos me generan comodines Hostias Me arriesgo a vender este Para ver que me sale Son comunes No te creas Nada del otro mundo El nuevo no Porque este me mete Más 10 Siempre Esto me mete Fichas Yo no he vendido El que mejora las parejas Este es el mejor De todos Más 20 de multi Es mucho mejor Que el que Que el otro Mucho mejor Voy a vender este Solo para hacer así Vale Color Bueno Sad 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 Y hay que mejorar la pareja En que partida Ha sido que hemos mejorado la pareja Hay que mejorarla Esto es muy triste Dos manos Voy a perder Es que no es una broma Vale Quitamos estos Ah no tengo descartes Ya Perfecto Pues tengo que jugar esto Ya ya Que ya he visto El que he visto El trío De los cojones Ciego a tu puta madre Hermano Es que de verdad Estoy mirando He visto el trío Pero no quería gastar Las cartas de alas Porque si no las uso Gano más dinero Coño Es que de verdad Tío Joder Colega Un puto segundo Ahí Está ciego Loco Me trataba por culo Es que como te explico Dame pareja Por favor Tenemos que mejorar la pareja Gracias Todo lo que podamos Porque cuanto más use pareja Y trío Mejor para esto Y tú me vienes muy bien También Vidrio no me gusta Porque se rompen Con la suerte que tengo Siempre Vale Comprar y usar Tenemos dinero Hay que gastarlo Vale Podemos Voy a vender Porque vas a darme otro Ahora Así que vamos a ver Vale Puede ser bueno Puede ser bueno Vale Por los números pares Vale A ti te toca descartar Porque si te descarto Me das uno de estos Joder Me mejoras una carta Carta de vidrio Vete a tomar por el culo Tío Carta de planeta Si se sujeta Al final de la ronda Vale Podemos hacer trío Tenemos tiempo Todavía Vale Quiero intentar aguantarlo Si puedo Vale Me quedan dos manos Todavía Vale Si quito esto Esto y esto Vale Trío de Jotas Perfecto Y mantenemos esta Y nos das un planeta Vaya caca Venga Venga dinero Usar Vale Hostia Más doce Si contiene un trío A una carta De tu mano Seleccionada Una carta De tu mano A la zara Y agrega Cuatro cartas Numeradas Mejoradas A una carta Le puedo poner a una carta Algo muy bueno Bueno Muy bueno Igual Igual es mentir Muy bueno Pero vale Las de vidrio Me dan miedo No me gustan Quito esta Para ver que me da esta O metemos estas dos Y a tomar por el culo Es que esta Siempre puede salir Algo bueno Es que esto no es 50 fichas Por una pareja No te creas Que es nada Del otro mundo Gana 5 Si es una pareja Pero la de esta Cambia cada vez Vamos a ver Que es Los tipos de manos No se repiten En esta ronda Me acabas de joder Bastante La verdad Pero vale Ok Vamos a intentarlo Tú fuera Lo primero Y me das esto Vale Me genera la última Carta de tarot O de planeta Vale Pues usala Y mejorame el full Que nunca se sabe De hecho tenemos Un full aquí Podemos empezar Con un full Mejorado Y vemos hasta Donde llegamos No es tanto Porque esta es la Que me mejora Cuando hago De hecho Me va a venir Muy bien El trío Probablemente Por el 11 Y esto Vale Ya está No quiero gastar esto Ah no Se reactiva Coño Ah bueno No pero me interesa No me interesa Más esto Más 20 De multi Pareja Todo lo que pueda Tío Todo lo que pueda Mejorar Como tenemos dinero Pa'lante Vale Vender Usar Trío Vale Es que era de color No va a pasar nunca Vale No os preocupéis Esto es Jesucristo Uf Joder Que putada Pero bueno Este Vale Este es el que me han dado nuevo Lo vendo Es que te da comunes Este tío Te da comunes No te creas tú Que es tan bueno Joder Nos da dos Dos más comunes Dame otro tío Por cada diamante Voy a intentar mantener esto En principio Ya no genero tanto eh Vale Tú fuera Y de paso Quito todo esto Vale Dos cartas de tarot al azar Genera una carta de comodín Vale Me das el de deuda tío Joder Vale Puedo copiar Una carta Por otra Podemos hacer Bueno Podemos hacer Un full Puedo hacer Un poker Aquí si quiero eh Me convendría Copiar esta carta O sea Hacer esto Y copiarla Holográfica Es que quiero Tener esta Total Y esta es una Carta especial Que nos da Un montón De multiplicador Tenemos mucha pasta Pero no conseguimos Romper esto eh Dinero Vale Una carta de acero Está bien Tú lo podemos vender Porque me vale Verga Hostia Versátil Esta está bien Todo esto Lo que me dé Lo que me dé Lo de arriba Está bien Es versátil Y además Es multi No está mal Tío aquí Estaría guay Que te subieran Que hubiera Más probabilidades De que salieran Debes jugar Cinco cartas Holográficas Y tal Una Más una De multi Por cada mano Consecutiva Que se juega Sin usar Una carta De una figura Vale No parece Muy complicada Porque puedo Usar Esta no te voy a Ni usar Ya para empezar No vas a dar Una de esta Carta versátil Y adicional Ok Voy a hacer esto No porque Quiero jugar Menos cartas 10 9 8 Ya pero es que Necesito esto Hacerlo siempre Nos falta un multiplicador De verdad De verdad Que nos falta Un multiplicador Tío No es una broma No quiero usar esta Tío Bueno No me quitaré La pareja Por si acaso Pero me quitaré Estas Joder Bueno Joder Bueno Pues nada Tío Vamos a usarlo Es un poker Como no voy a usarlo Tío Pero coño Vale Vale Tú Me la pelas Estamos añadiendo Nos falta Un multiplicador Tío Esto es una putada Porque tengo que descartarla Y a la vez es buena Si se queda En el mazo Tú puedes ser holográfica Y tal Es que son comunes Tío Me jode esto Lo sé Lo sé Vale Pues voy a pillar esta Porque igual me viene bien Para intentar Quitarme un poco Esto de encima Si consigo anotar Con Con carta De figura Podemos intentarlo Vale Tú fuera Crea un comodín Al azar Perfecto Me vale verga Así que de puta madre Hay que usar 5 cartas Vale Tenemos un full Que no está mal Vamos a hacer una cosa Vamos a mejorar esto Me da rabia Porque perdemos esto Pero bueno Uff Estoy jodidísimo Estoy tan jodido Pero tanto Bueno hay que jugar 5 cartas Es que me jode esto Tío Porque no es que Buah Es que me Dios Que putada Tío Que put Perdón Pero es que Esto es una putada Tío Por palo Tengo un color Usando eso Sí Estoy jodido Amigos A ver Si anota Una figura O sea Hacemos así Cuánto me da Hostia que va Imposible Tío Imposible Uff Múltimas 10 Es que Es que tengo que usar más Es que no Voy a usar una pareja De todas maneras Puedo hacer así Sería por 5 Es uno menos Pero suma bastante más Va a ir justo Va a ir mal Probablemente Tengo que hacer 5 Te lo que voy a usar Te voy a usar de 5 Tengo que jugar los estos Porque esto me multiplica Tengo 2 Descartes Que intento Tío Es que no sé Ni que intentar Ahora mismo 5, 6, 7, 8, 9, 10 9, 8 Me falta el 7, ¿no? Me falta el 7, ¿no? Vale, podemos quitar este y este y este Y me la juego al 7 Destruye dos carna Y no me sale, tío Y no me sale, espérate que podemos hacerlo todavía, ¿no? 10 Quito estos, ¿no? Color no llega, ¿eh? Creo No lo sé ¿Llega? Bueno, puede ser que llegue por esto, ¿eh? Puede ser que llegue por eso, no lo sé ¿Puede ser? Por esto Sí, Dios, menos mal Menos mal por esto, ¿eh? Hostia, otra mano, tío No sabía ni que se podía llegar a tener tantas manos, tío Voy a aumentar color, que al final me está salvando la vida Dios, es que ahora mismo La fotografía esta me está salvando, ¿eh? Bastante Bueno, me ha salvado porque esta no funcionaba Pero bueno, ¿tú qué me das? Una carta de planetas y la mano jugando Vale, puta mierda, tío Las fichas base y el multi se dividen a la mitad ¡Uf! Renovamos Es que es una putada, ¿eh? Vende la que te da más jokers Ya debería venderla Pero es que necesito una multiplicadora de verdad Una policroma o algo, ¿eh? Le voy a dar porque es que Vale, juega un solo tipo de manos Que puedo hacer parejas todo el rato, ¿no? No es que solo tengo una jugada, ¿cierto? No es que solo tengo una jugada, ¿no? No es que solo tengo una jugada, ¿no? A parejas Que es lo que no lo hacemos O suena la flauta De alguna manera O yo no sé Quiero destruir esto Por si acaso Bueno Más bueno no Te voy a decir sí pero no Ya eh No hemos tenido suerte tío Con uno que multiplicara Lo teníamos eh Y no hemos tenido nada de suerte tío Las cosas como son Nos falta la Q A ver tenemos muchas manos Es lo bueno Al menos tenemos un montón de manos No vas a ver el Xbox para el Steam Es ya No es ya No es ahora Lo de Xbox Queda un rato A las 7 Pues entonces ya lo veremos ¿Por qué me molestáis? Si estoy intentando Estoy intentando hacer Talgulos con mi cabeza Con mi cabecita Que es una Una cereza Explotando Caca Caca en culo No podemos eh Carta más alta ¿Por qué no? Vale Buffon Pack Si tenemos un poco de suerte Igual aquí nos toca un Un holográfico O algo ¿Qué debería tener suerte? ¿Por qué debería tener suerte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay alguno de estos Que me valga la pena? Permite formar escaleras Con saltos Diréis Esta es la polla de buena Alejandro No me voy a acordar ¿Vale? Pero me la voy a llevar Un cambio gratuito por tienda Más 15 de multi Cuando hay 0 descartes Esta al final O sea Esto si al principio Gastas los descartes rápido Y luego vas a parejas Que es fácil Tenemos bastante De multiplicador Para lo que es el principio Solo tienes una jugada ahora Pero puedo hacer parejas Todo el rato ¿No? Ah Tío Está mal escrito Juega un solo tipo de mano Está mal escrito Literalmente Es juega O sea Un solo tipo es Una O sea Parejas Pero tienes cinco manos Para hacer cinco parejas Debería ser Juega una mano Ya está Está mal escrito Está mal traducido Siempre me equivoco Porque pienso que es hacer Solo un tipo de jugada Entonces hemos perdido Ya está No tiene más Podemos intentar sacar El póker de cash Y aún así Perdemos O sea No te pienses Podemos descartar Intentar De paso Ir al póker de cash Mira Póker de cash Con laminadas Y quitamos todos los descartes Y vamos a esto Es la mayor probabilidad Que tenemos Que es ninguna Porque esto no se suma Pero esto mete 15 Más las laminadas Con el trío Igual sería más Porque es 13 No tenemos este 15 Pero tenemos este 20 Esta es la mejor jugada Más que el póker Creo que es más que el póker Tiene que haber metido Las dos laminadas Alejandro Eres tonto Eres tonto Te pegan Da igual No llegaba Pero tócate la polla Oh dios santo Hostia Son gratis Como es Comodín raro ¿Has logrado ganar con este mazo? Si he ganado con 4 mazos O con 5 mazos No lo sé Hoy estoy teniendo Muy mala suerte Raro y gratis Ya Pero es que hay que ganar esto Sin nada Y hacer un boss sin nada Me da Tremenda perecita Con un 8 aquí Vale Podemos usar esta basura Me quito todo esto Y vamos a intentar Hacer una escalera con esto Perfecto Dos manos Trio Tenemos un pull Por favor Que me salga un combo Tío No me jodas Teníamos el combo Otra vez De las figuras Más lo otro Y no ha salido bien Tío Cada carta jugada Con el palo diamante Otorga 1,5 Cuando anota Y va cambiando A ver Es gratis O sea Literalmente Los dos nos vienen bien O sea Son una mierda Pero es lo que hay ¿Qué hacemos? ¿Parejas otra vez? Es que no sé Tío Ese yo creo Es uno de los mejores Este A ver Diamante Porque claro Ahora tenemos esto Si esto no lo cambia Bueno es que cambia Al final de la ronda Es un perro No debería cambiar Tío Si pudieras fijarlo Si pudieras fijarlo Sería la polla Tío Por cada carta No me parece muy bien Pero que cambia Al final de la ronda Si pudieras fijarlo Y luego tú Meter cartas Todo el rato De diamantes Sabes Entonces Ah bueno Si el multiplicador Al otro lado Si Por cada mano consecutiva Sin usar figuras Vale Esto te viene bien Si te quitas Todas las figuras K, J, Q Todo fuera Si te las quitas Como de inusual Vete a tomar por culo Tío Dos comunes Hermano Un solo tipo de mano Otra vez Vale Pero esta podemos ganarla Podemos ganarla Porque tenemos la mierda esta Este hay que jugarlo Y este hay que saltarlo Este hay que jugarlo Vale Que coño es Que hemos dicho Diamantes Dame fuerzas Jesus Cuando anota Hay que no hay que usar figuras Es que claro Vale Me quito esto Y esto Y vamos a intentar sacar No hay manera ¿No? Bueno Pues nada Un fulto rico Por cada as de diamante Ah bueno Pero claro Es que esto no Vale O sea realmente Este nos hace combo En general Porque son multiplicadores Al final Comprar y usar Quiero mirar A ver que sale aquí Puedo elegir dos A ver que podemos hacer Este se Cada carta de figura En tu mano Tiene un 50% De otorgar uno Hostia me viene bien Porque no quiero usar figuras En principio Quiero no usarlas Esta es una mierda O sea a ver Ahora mismo está bien Pero Por cada carta Juego con el palo Diamante Cuando anota Tócate la polla Voy a pillar este Otra vez Porque mira Y voy a pillar este Porque me hace gracia Tenerlo La cosa es que ahora Podemos generar Dos comunes O estamos bien así De momento El tercero es una vida Ya lo sé Pero no quiero Gastar ese espacio Si muero Muero Vamos a ir a Es que me va a tocar Hacerlo a una jugada Otra vez Es que me cago en la puta Ah por cierto Esto que es Tréboles Ahora Tréboles No quiero gastar esto No sé Vale Vamos a intentar Ir a sacar cuatro Me cago en la puta hermano Basta ya Por favor Que me está dando Un póker Tío Vale Podemos intentar Hacer algo con esto Voy a tener que gastarlo Otro por cojones Voy a tener que gastarlo ¿No? Jesus Christ No hay manera Bueno pues nada Un póker Así de gordo Como este Vamos a perder en el boss Por cierto O sea No sé si os dais cuenta Vamos a perder en el boss Porque es que Es otra vez lo de ganar Con una mano Duplica el dinero Gracias Vale Espectral y bufón Esto puede estar bien Si tenemos suerte Por cada carta De planeta usada Es muy buena Esto no voy a usar nunca Porque soy un desgraciado ¿Vale? Vale Este es bueno O sea Me viene bien Meto este Voy a intentar Este escala muy bien Es que escala muy bien Si pillo cartas de planeta Esto es Bastante risas ¿Vale? ¿Tengo cartas de planeta? No tengo Una carta De tu mano al azar Destruye 5 cartas Y gana 20 Es que no quiero Hacer nada de esto Cuando esta carta Se juega Ya nota Esto me viene bien Me viene bien Con esto Hostias Vale Tú te vas Y entras tú Es que no me queda otra Lo necesito Vaya Necesito meter este Instantáneamente Y ahora mismo Rezamos Tengo que hacer 800 Con una mano Básicamente Vale Tenemos doble pareja Por palo Podemos ir a color Es con picas Por cada carta De diamante Picas Vale Si sacamos color Hemos ganado Vale Con esto Tenemos que ganar Por cojones Vaya Ya está Gracias Vale Ahora hay que intentar Hacer Todas Las putas Cartas Estas Que podamos Todas Rollo A fuego Hay que subir Este multiplicador Todo lo que podamos Cartas de juego No gracias Uno inusual Con esto Bueno Ahora que es Por cierto Trebol Es Trebol Corazones Diamantes Joder Bueno Pero viene bien Vale Planetas Parejas Colores Me subo el color Que lo estoy usando bastante Me viene bien Me viene bien Por todo lo que tengo De usar Un palo Específico Pierde uno Por cada carta jugada Que asco Hostia Un laminado Más 50 fichas No es tan bueno No es tan bueno Yo creo Un laminado La verdad Ahora mismo No es tan bueno A ver Que tenemos Diamantes Si juego diamantes Vale Picas Corazones Más o menos Todo me da algo Me falta la Q ¿No? Me falta la Q Y el 10 Si quito esto Me falta la Q Ah no Ah no Joder Jesús Genera dos cartas Del tarot Vale Vale Bueno vosotros Multi Tu Tenemos cartas de planetas Ole Este me da planetas Let's go Tu fuera Y tu para adentro Y ahora Me da igual Lo que sea La cosa es subir este multiplicador Sube infinitamente O sea Realmente Si podemos sacar cartas de estas A fuego Debo tener ya un montón comprado Yo no sé cuándo Ahora vamos a quedarnos sin dinero Que siempre está bien Diamante Diamante Vale Diamante Diamante O sea Hay que intentar jugar a diamantes Si podemos Si podemos Esto lo voy a usar para quitarlo Que sí Que vamos a ver el evento de Xbox Que sí Que sí Que sí Que sí Joder La pasta Es una locura Lo de que te puedas meter en negativo Duro Vale Vale Planetas 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 Pareja Escalera de color Trío Madre Joder Esto nos vendría Tío Nos vendría Esto Esto y dinero Y nos hacemos De oro Tío Era dos comodinos Comunes No podemos Diamante Pica Trébol Un poco de todo Un poquito de todo Realmente Como es un poquito de todo Realmente Todo como que nos sube Siempre O sea No está mal La verdad El engar Lo conozco El engar Creo que me lo dijo Pazos Con el tema de los parries Y tal Tengo que jugarlo Pero claro Como siempre Tengo shit pendiente Tío No tengo dinero Que barbaridad Como te quedas Pobre Pues nada Vale Me danos un paquete Celestial gratis Dos cartas De planeta Básicamente Subimos esto A 1,8 No es mala La verdad Es que es multiplicador Realmente Tú Y color Vale Si podemos intentar Ir a color Todas las picas Se debilitan Me la suda Vamos a intentar Ir a color ¿De cuál podemos ir a color? Este es el más factible Supongo ¿No? Trébol Diamante Deberíamos ir a trébol Pero es que tengo uno Tío Vale Picas Hermano Gracias Coño Color Vale Y ahora trébol Si podemos Me jodiste Pero bueno Vamos a hacer Pareja Vale Dinerito Vale Color Es una carta Hay que pillarlas Siempre Tarot Nada Nos aumenta Dobles parejas Tres niveles Tres niveles Macho Es que es un montón Honestamente Uno en siete cartas Se saca boca abajo Vale No pasa nada Y ahora Que ha cambiado Trébol Corazones Diamantes Estamos jugando Demasiado Sabes Esto lo hemos subido Un montón Al menos Pero tenemos esto Vale Vamos a quitar Joder Hermano En serio Que coño Es Trébol Dios Que no salen Diamantes Trébol Es el 1,5 Que es el que nos Compensaría Ahora mismo Realmente Vale Ok Pues ya está Joder Es que es por 10 Es por 10 Más el multiplicador Ahora mismo Nos compensa Mucho Intentar sacar eso Siempre Ya está en por 2 Por cierto Voy a darle Solo por si me sale Duplicar el dinero Genera dos cartas De planeta 2,1 2,2 El tótem No está haciendo nada ¿Cuál de este? Ah este Dices Hombre Si podemos sacar uno mejor Mejor Obviamente Cambian cada ronda Es que J de picas Es que es tan específico Que tócate los cojones ¿Sabes? A ver Este es el importante Hay que mirar este Siempre que podamos ¿Vale? A ver Si hacemos una pareja Es un por 7 Realmente Más el multiplicador A ver Anotas un montón Doble pareja Es muy buena también Y por palo ¿Qué hemos dicho? Diamante O tenemos alguna manera De sacar más planetas O esto no crece A la velocidad Que necesitamos Esto es muy bueno Color Madre mía El color Vale Prefiero meter este La verdad No es nada Del otro mundo Pero honestamente Bueno Tú me vas a dar dinero Esto para empezar Picas Es que cuando te gastas El dinero Vas Vas tan jodido Esto es la polla Si tienes pasta Este Que crece todo el rato Te cepillas Lo de bajar El precio De esto Y vas subiendo Este multiplicador Esto Más este Es una locura O sea Se va de mano Pero volando Debería quitarme este E intentar ir a este Es que rápidamente Este es mejor Que este Directamente Muy rápidamente Ahora mismo es cero Pero si le doy Ya es un más dos Las renovaciones Empiezan en cero Vale Los tréboles Se debilitan Joder En serio Se debilitan los tréboles O sea No puedo usar esta He perdido Creo Es que no es una broma Creo que he perdido Qué mala suerte Es que tío Es que tócate la polla De verdad Tío Por favor Solo tiene que salir Una puta carta Es tan difícil Gracias Ah pues no Gracias Ni gracia Ni hostias Esto no está mal Me va a puntuar Bastante Con el x7 Y tal Pero Pero colega Qué mala suerte Tengo bastantes manos Supongo Doble pareja También está bien Creo que No hay manera Tenía un póker de 7 Es como iba a tener Un póker de 7 ¿Cómo que de 7? Última jugada Me he perdido ya Es que Dios Me has quitado Lo que me daba El multiplicador Tío Me has quitado eso O sea He perdido Porque me has desactivado Esto Tío Me has desactivado Esto Por azar Ha tocado El palo Que esto Me multiplica Tío No No gano Con esto Que va Voy a ganar Y la cosa Es que me he quedado Cerca 31.000 Me he quedado Bastante cerca Tío Voy a poner Un tweet Ahora En unos minutos Hay Conf De Xbox Coma Insertar Broma De Sealsong No sé Cuántos Los debufos De los bosses Son una robada A veces Voy un momento A pillarme Una manzana Ahí Para 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 Gracias. 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 Me está haciendo un café, amigos. Ahora vengo. Gracias. 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 Microsoft. Voy a mirar. Ya empezó el calor en Mallorca. No. Nunca se ha ido el calor en Mallorca. En 15 minutos. En 15 minutos. En 15 minutos. ¿Dónde es? Pero. Twitch. Twitch.tv parque car... rata. Espera.